Nuestro siguiente tema sería la parte del modelo relacional y pues básicamente lo que estamos haciendo ahorita es ascendiendo en esta arquitectura de desarrollo pasamos ya por la parte física viendo la parte de SQL viendo la parte de cómo está definida la parte de administración de memoria subiendo ahora entonces a una capa llamémosle lógica en el cual vamos a definir este modelo relacional el modelo relacional pues fue propuesto por Edward Codde en los 70's y básicamente la idea es pues acercarse mucho a esa implementación física pero no teniendo una dependencia como tal es decir, no tener una dependencia del almacenamiento sino que de una forma un poco llamémosle más abstracta poder acceder a la información en cuanto a la idea es poner el crecimiento del modelo y los cambios de representación provocando inconsistencias los cambios de representación se dan por el crecimiento precisamente en una organización por ejemplo que si por ejemplo tenemos una dependencia de almacenamiento por ejemplo en la parte jerárquica entonces vamos a tener problemas porque tendríamos que mover muchas dependencias para que eso pueda lograrse y agregar sin embargo en el modelo relacional eso es transparente es decir, no es necesario precisamente eliminar cualquier cosa o mover cualquier otra para poder agregar cualquier tipo de cambio además trata la derivación, la redundancia y la consistencia que eran temas que no se habían abordado mucho en esta década y que ya estaba provocando ciertos problemas entonces antes de eso definamos que es un modelo de datos básicamente la combinación de los siguientes componentes tres componentes primero es una colección de tipos de estructuras de datos ahí podemos encontrar los bloques de construcción de la base de datos entonces además tiene que haber una colección de operadores o reglas de inferencia que se van a aplicar a partir de esas estructuras de datos ¿verdad? además una colección de reglas de integridad para una base de datos consistente y de esa manera nuestra base de datos no se salga precisamente con estos problemas a llegar a un punto donde ya no hay integridad de la base de datos ¿verdad? se recuerdan de los tres elementos principales la redundancia provoca inconsistencia y la consistencia pues provoca la no integridad de la base de datos entonces ya teniendo esto pues entonces ya podríamos nosotros definir algún modelo por eso es de que Kod en los 70's mencionó que el modelo relacional a pesar de que pues ya había aparecido primero el jerárquico luego el red decía que era el primer modelo definido de datos y ese refería al primer modelo completo de definición es decir con estas tres llamémosle aspectos o componentes de un modelo de datos entonces porque no casi nadie había hablado reglas de integridad por ejemplo operadores muy pocos porque se utilizaban más los lenguajes de programación como tal más que no operadores matemáticos que estén detrás pues aplicando a esas reglas diferentes ¿verdad? algunas motivaciones que tuvo Kod para poder proponer este modelo lo principal la independencia de datos él sabía que en la parte jerárquica pues tenía problemas en cuanto a esa dependencia que había además no existían consideraciones semánticas pues Kod lo que quería era agregarlas y de hecho agregó bastantes además no había una forma normal él definió una tabla de tipo llamémosle homogénea en la cual empieza a definirse la primera forma normal de forma muy previa porque años adelante empieza a definir las diferentes formas normales ya pues con más a detalle en el año 70 sólo menciona ese proceso de una forma general ¿verdad? de hecho pasaron unos 10 años para que se terminaran de definir todas las dependencias y las partes de las formas normales tal como las conocemos ahora entonces pues sí pasa un poco de tiempo definiéndose como tal también empieza a hablar del álgebra del cálculo relacional que van a ser ese conjunto de operadores que nos van a servir precisamente para poder acceder a los datos siempre con un respaldo matemático ¿verdad? y al final de cuentas evita la redundancia y la inconsistencia para garantizar la integridad ¿verdad? ahí es donde viene la relación de estos tres aspectos que siempre hemos estado mencionando en las clases anteriores en cuanto a la arquitectura pues inicialmente acuérdense que era el año 70 no estaba bien definida él sólo mencionó dos una capa externa y una capa interna vean que es muy llamémosle básico definirlo de esa manera pero así fue ¿verdad? entonces pues básicamente era como que tuviéramos aquí un cuadro como este tipo y de esta manera ¿verdad? entonces teníamos la parte externa teníamos la parte interna y esa sería llamémosle la arquitectura definida en el año 70 para cuando CODE empieza a hacer su primera publicación ¿verdad? no había nada más ni siquiera se estaba definiendo llamémosle un modelo conceptual un modelo lógico un modelo físico sino que simplemente estaba la parte externa que era lo que daba la cara con la parte de los usuarios y la capa interna que era la implementación como tal eso fue en el año 70 sin embargo conforme fueron pasando los años y las publicaciones que CODE hizo porque de hecho no solamente hizo una publicación CODE a partir del año 70 publicó como unas llamémosle cinco publicaciones importantes sin embargo habían como diez pero de esas cinco pues es donde se desarrolla toda la parte del modelo relacional más adelante también pues publica también un llamémosle casi un libro que sería la parte del modelo relacional versión 2 ahí solo detalla un poco más algunos aspectos y reúne toda la parte de sus artículos entonces fue como que la concentración de eso luego entonces pues hace la adopción precisamente de la arquitectura de CODE donde había un nivel lógico de usuario un nivel lógico de sistema y el nivel físico pues aquí ya estamos cambiando un poco por ejemplo de esa manera podríamos decir entonces que habían tres capas todavía no definidas de esa manera acuérdense que la arquitectura ANSES Park pues aparece a mediados de los 70 entonces no se podía lógica de usuario lógica del sistema y el nivel físico pues aquí ya tenemos una llamémosle partición de una de una capa más ya había el sentido de decir que había una capa lógica del sistema donde se encontraba precisamente el modelo relacional porque queríamos desligarlo de ese nivel físico y tampoco queríamos que fuera precisamente la capa en la cual se conectaba por ejemplo con los usuarios ¿verdad? algo muy importante también es de que en uno de los artículos no en el del año 70 sino más adelante menciona precisamente Code de que hay tres esquemas ahí es donde entonces ya empieza a hablar de la arquitectura basada en la parte de ANCY SPARC acuérdense que ANCY SPARC es la reunión precisamente de esa arquitectura ANCY estaba trabajando en eso SPARC es otra parte y hay un X3 que también está metido dentro del nombre de la arquitectura pues solamente fue una fusión de de los componentes y simplemente la presentación que se dio como les digo la arquitectura ANCY SPARC no salió de la noche a la mañana tardó de hecho casi toda la década de los 70 en desarrollarse a mediados de los 70 ya se tenía un adelante entonces ahí es donde donde Code empieza a utilizar ese tipo de de terminología entonces aquí lo importante es precisamente que el esquema externo para la parte de ANCY en una terminología llamémosle relacional eran las vistas él empieza a definir qué son las vistas estas vistas precisamente van a ser las que los usuarios van a ser finales o los que estén ya en la parte de de uso van a ser las que van a tener acceso el esquema conceptual se refiere precisamente a las relaciones base es lo que está almacenado precisamente en nuestra base de datos y que tiene un nombre y no necesariamente una notación acortada por ejemplo como pasa con las vistas y en la parte del esquema interno pues es la representación del almacenamiento entonces si hace esta separación y de hecho entonces ahí es donde empieza todo a definirse como tal para poder definir por ejemplo el modelo relacional dentro de una parte intermedia lo único es el problema son los nombres si se dan cuenta en la parte de desarrollo hablamos de una capa conceptual una capa lógica y una capa física entonces diferente a los términos de ANSYS PARC en cuanto a los nombres de las capas incluso en la actualidad cuando ya empiezan a utilizar por ejemplo Data Modeler las capas también se llaman diferentes por ejemplo con la parte del modelo no trata a un modelo conceptual como tal ese modelo conceptual es como previo es como un análisis de requerimientos como el análisis de cómo vamos a plantear precisamente nuestra base de datos cuando llega a la parte lógica entonces ahí empieza a trabajar un modelo de entidad relación pero se está adelantando una capa lo que pasa y es claro porque Data Modeler ustedes desde que están haciendo su modelo de entidad relación de hecho ya empiezan a definir cuáles son por ejemplo el identificador único empiezan a definir cuáles son los tipos de datos para cada uno de estos atributos entonces ya están manejando la parte lógica es como una mezcla de las dos capas la parte conceptual y la parte lógica entonces pues Data Modeler decide llamarle lógica a esa parte cuando pasamos al esquema relacional pues entonces ya solo está hablando del esquema relacional propiamente dicho es como que se fuera una otra capa para 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 Data Modeler para nosotros esa es la parte lógica trabajar con el esquema relacional incluso por ejemplo en el curso de Oracle de la parte de Database Foundation habla acerca también de que ese modelo relacional es como la parte física pero nos está haciendo falta la parte de la implementación como tal que ahí sí podríamos hablar de una implementación física lo que pasa es que el esquema relacional tal como lo mira Data Modeler ya tiene tipos de datos ya tiene cómo va a ser la implementación de cada uno de ellos lo que no tiene es la selección de cuál es el DBMS que va a utilizar entonces solo es ese el paso que hace falta para llegar a la parte física pero ellos le llaman ya casi físico en el esquema relacional ahorita cuando empecemos a ver todos esos conceptos en esta unidad pues nos vamos a dar cuenta de eso la dependencia de datos se puede definir de la siguiente manera como la inmunidad de las aplicaciones para cambiar la estructura de almacenamiento y de estrategias de acceso aquí se refiere precisamente que en realidad las aplicaciones no tienen que ver o no tienen que tener ninguna razón por la cual evitar algún crecimiento algún cambio tomando en cuenta el cambio de la estructura de almacenamiento es decir no necesita saber cómo está almacenado para poder hacer dicho cambio no necesita saber cuáles son las estrategias de acceso porque para esa capa debería ser transparente entonces cuando eso sucede existe una independencia de datos es decir cuando estamos cambiando y que no nos afecta ni siquiera la estructura de almacenamiento ni las estrategias de acceso entonces es también como niveles hay un nivel de dependencia para ciertos modelos ese nivel de dependencia es mucho más alto para otros modelos pues es mucho más bajo es más independiente el modelo relacional busca eso la independencia de datos ¿verdad? siempre relácenlo para que sea más claro por ejemplo la parte jerárquica piensen siempre en un xml que en un xml precisamente tienen la la estructura de almacenamiento definida y saben que si están en una etiqueta como hija de otra etiqueta significa que hay una dependencia entre esas dos ¿verdad? y cuando quiera hacer yo una consulta tengo que definir precisamente esa esa fusión que hay de etiquetas adentro de etiquetas o etiquetas sanidadas mientras que en un modelo relacional eso desaparece si podría tener una relación por ejemplo con alguna otra en este caso le vamos a llamar si estamos en una parte conceptual una entidad que tiene relaciones con otras entidades pero no necesariamente la definición de padre e hija va a crear una dependencia entre ellas propiamente dichas es decir no se va a ver tiene que ser más implícita dicha relación ¿verdad? no necesito saber que esa etiqueta va a estar adentro de otra ¿verdad? a eso me refiero con la parte de almacenamiento entonces si se cambia dicha estructura no debería importar ¿verdad? mucho menos el acceso incluso no sé si habíamos tocado eso cuando cuando vimos los modelos de datos la parte jerárquica si nos queremos imaginar la parte de de un XML de hecho hay lenguajes de consultas para XML hay un por ejemplo un lenguaje porque hay dos pero perdón uno de los que más se utiliza se llama XPath XPath es precisamente ese lenguaje para la parte de XML y de hecho la idea es empezar a poner la parte de la forma en que está almacenado ¿verdad? estas serían las etiquetas y aquí si ya podría yo hacer alguna restricción ¿verdad? para poder acceder a los datos pero tengo que escribir esto es decir cuál es la estructura de almacenamiento para poder acceder a los datos entonces esas son las estrategias de acceso por ejemplo para el modelo relacional es transparente que C está dentro de B y que B está dentro de A yo podría hacer una consulta directamente con C ¿sí? no necesito especificar que el padre es B y el padre de S es A sino que yo hago la consulta directamente con C tal como pasa con la parte de SQL en la actualidad ¿verdad? entonces hay una independencia ¿verdad? básicamente de eso se trata entonces hay dos problemas abordados el que estamos empezando a tocar que sería la dependencia de datos pero además también la inconsistencia como tal es decir el code pues quiere definir un conjunto de reglas de integridad para poder evitar eso ¿verdad? en cuanto a la dependencia pues ya vimos a qué se refiere eso sin embargo podríamos definir llamémosle tres tipos de dependencias de datos que en realidad Edgar Codd cuando propone la teoría relacional lo que quiere es removerlo primero la dependencia de orden esa dependencia de orden se refiere a lo que estamos hablando es decir cuál es el orden que va tener precisamente cada uno de los elementos a la hora de estar almacenados entonces no debería de haber una dependencia de orden queremos quitar esa dependencia también está la parte de la dependencia de los índices en realidad los índices no deberían de darnos alguna restricción como tal deberíamos de crear un índice y eso no debería afectar a nosotros cómo podemos por ejemplo definir algún tipo de datos por ejemplo si yo quiero por ejemplo crear un índice y quiero utilizar internamente un árbol ABL para poder acceder a este porque en realidad el índice es una estructura de datos también entonces el índice precisamente si va a ser un ABL es para que pueda mejorar ese orden y complejidad que se está manejando que no fuera ni siquiera un orden lineal por si fuera secuencial sino que fuera logarítmico por ejemplo entonces pero para el modelo lógico llamémosle así debería de ser independiente la creación de ese índice es decir no tengo ni siquiera que saber yo que se utilizó por ejemplo un árbol ABL o un árbol B cualquier definición o un B más para poder crear ese índice verdad no necesito saberlo no necesito tenerlo dentro de un modelo lógico entonces necesito tener más independencia de esos índices verdad entonces y finalmente una dependencia de la ruta de acceso eso ya lo habíamos mencionado que es el ejemplo de la parte de la XML para poder acceder a cualquier elemento en XML necesito saber en qué ruta está por ejemplo almacenada entonces esa ruta me puede ayudar a mí para poder llegar más fácilmente a un elemento por decirlo así entonces si nosotros simulamos la parte jerárquica en el modelo relacional es como que tuviéramos tres relaciones esas tres relaciones entonces van a tener ciertos datos pero entre ellos no hay una dependencia de almacenamiento que nos diga que para poder acceder al tercer elemento tengo que pasar por el primero y por el segundo básicamente es la idea poder borrar eso es decir el primer elemento está almacenado el segundo también el tercero también y puedo acceder a ellos en cualquier momento sin depender de ningún otro verdad entonces pues básicamente esa es la cuestión como les digo el contenido de esta presentación es la reunión de varios artículos de Edgar Codd en la década de los 70 al principio en el año 70 no existía el modelo relacionado entidad de relación perdón eso aparece hasta el año 75 sin embargo como les digo que esta presentación está hecha con diferentes artículos que Codd pues propuso en alguno de esos artículos lo publicó después del año 75 76 donde se propone el modelo entidad de relación y él hace una crítica por ejemplo menciona que solo se describen aspectos estructurales no tiene operadores ni de restricción de integridad ni ningún otro la distinción entre entidades y asociaciones no está bien definida y eso sí de hecho sí tiene razón en cada uno de ellos ¿verdad? no hay restricciones de integridad en las entidades y las asociaciones incluso se pueden mezclar y aunque se defina esa distinción se ha agregado mucha complejidad para Edgar Codd y eso fue en uno de los artículos que al final están las referencias y los años de publicación de dichos artículos pues sí es una es una crítica del modelo entidad de relación sin embargo el modelo entidad de relación tal como lo propone Peter Chen pues sí propone una parte un poco llamémoslo más conceptual lo que pasa que en el año 70 75 todavía no teníamos definida esa forma de una arquitectura de desarrollo por ejemplo de bases de datos entonces según tanto Peter Chen como Edgar Codd creían que cada uno de los modelos iba a representar la forma en que iban a desarrollar por ejemplo un DMS sin darse cuenta de que de hecho estaban hablando de capas distintas entonces al final de cuentas sí las críticas estaban correctas tanto de Edgar Codd hacia Peter Chen incluso a revés porque Peter Chen empieza su artículo hablando de eso queremos mejorar por ejemplo la forma en que trabaja el modelo relacional y habla de varios modelos prácticamente diciendo que el modelo relacional también tenía un problema y se atacan mutuamente ¿verdad? sin embargo ahora que ya pasó todo eso sabemos que el modelo entidad-relación está en un nivel superior es decir en una capa conceptual mientras que el modelo relacional está en una capa intermedia que sería la parte lógica entonces pues sí ahí entonces ya eso se reduce por ejemplo la parte de las reglas de integridad no son necesarias en un nivel conceptual porque ahí todavía estamos vale la redundancia conceptualizando precisamente las reglas de negocio entonces hasta que ya tengamos esos conceptos que podrían ser por ejemplo entidades entonces yo puedo empezar a aplicar el mapeo el modelo relacional y empezar a agregar esas reglas de integridad en cuanto a las entidades y asociaciones sí el modelo entidad-relación tiene una mezcla entre ellos porque incluso una asociación y eso lo vamos a ver en la próxima clase por ejemplo tenemos dos entidades que se relacionan entre sí por medio de este símbolo que sería un rombo incluso desde los primeros artículos de Peter Chen ni siquiera se mencionan un poco la parte de los de los atributos eso los menciona en los en los artículos posteriores y ahí empezamos a crear nuestro nuestro modelo ¿verdad? entidad-relación por ejemplo esta puede ser la entidad 1 esta es la entidad 2 lo que Codd se refiere es que si hay atributos para cada una de estas entidades tanto entidad 1 como entidad 2 resulta que esta también podría tener atributos ese rombo entonces ese rombo a la hora de implementarlo en realidad también se va a convertir en una tabla entonces esta que es una asociación como tal podría convertirse en una entidad entonces por eso es de que Edgar Codd menciona que la distinción entre entidades y asociaciones no está bien definida porque podemos crearlo pero es por esto ¿verdad? y sí de hecho eso es una cosa bien extraña en la parte del modelo entidad-relación que de hecho si utilizamos otra notación como la notación Barker eso desaparece ¿verdad? porque no tenemos un rombo como especificando una asociación y como forma de defensa de Peter Chen el asunto es de que él decía de que estas asociaciones no necesariamente tenían que ser binarias podrían ser ternarias entonces si fueran asociaciones que en realidad van a ser ternarias o cuaternarias o n binarias pues entonces ahí sí tiene como lógica que esto pueda cambiar de una asociación a una entidad pero son cuestiones conceptuales no son cuestiones lógicas y ahí es donde viene la la diferencia entre ellos ¿verdad? entonces eso lo proponen uno de los artículos esta crítica como tal y entrando ya en detalle vamos a tener algunas definiciones importantes de hecho la clase del día de hoy es bastante teórica de hecho la teoría que propone Codd durante todos esos diez años fue bastante densa entonces cualquier duda pues me pregunta entonces una relación R es un conjunto de m tuplas ahí empezamos de hablar de términos relacionales y cada tupla es un conjunto de n elementos ¿verdad? el número n representa el grado ¿verdad? de la relación y m representa la cardinalidad y ahí empezamos con algunos pequeños problemas en cuanto a dependiendo en qué modelo estamos así van a venir algunos términos por ejemplo en el modelo entidad-relación la cardinalidad es algo diferente la cardinalidad es cuántas asociaciones puedo tener yo entre dos entidades ¿verdad? el número en cambio aquí la cardinalidad del modelo relacional es cuántas tuplas puedo tener yo en una tabla por decirlo de esa manera entonces ahí es donde vienen algunas complicaciones y a veces uno mismo puede empezar a como confundir los términos dependiendo en qué capa está ¿verdad? entonces aquí lo importante es ustedes siempre separen eso por ejemplo una capa conceptual una capa lógica y una capa física ¿sí? saben que aquí vamos a empezar a hacer el modelo entidad-relación en la próxima semana ahorita estamos viendo el modelo relacional ¿verdad? que normalmente utilizamos un esquema relacional para representarlo y aquí vamos a utilizar SQL en la parte física ¿verdad? para la creación del script de la base de datos ¿verdad? entonces por ejemplo en la parte conceptual nosotros hablamos de entidades en la capa lógica hablamos de relaciones y en la capa física hablamos de tablas ¿sí? entonces a esto es lo que yo les menciono podríamos decir que es exactamente lo mismo una entidad que una relación que una tabla sin embargo dependiendo en la capa en la cual nos encontremos así debería ser correctamente la definición que deberíamos de darle en una capa conceptual pasa una entidad en una capa lógica va a ser una relación en una capa física va a ser una tabla ¿sí? entonces el problema sería empezar a mezclar estos términos ¿verdad? empezar a hablar de una tabla cuando estamos en el modelo conceptual o hablar todavía en el modelo físico de una entidad ¿verdad? entonces aquí estamos en la parte del modelo relacional quiere decir que estamos en la parte llamémosle intermedia entonces por eso estamos hablando de una relación y ahí es donde no tenemos que confundir la relación con una relación en la parte de entidad relación porque esa es una asociación aquí no estamos hablando de una asociación aquí estamos hablando de la tabla por decirlo de esa manera incluso Cod ahorita les voy a mostrar dentro de algunas diapositivas se ha por vencido en uno de los de los artículos se dice bueno si no le quieren llamar relación o provoca muchos problemas hablen de una tabla relacional por ejemplo entonces se está refiriendo de que es exactamente lo mismo lo que pasa que está a diferente nivel de abstracción ¿verdad? entonces aquí lo que estamos hablando es precisamente de esa tabla ¿sí? ahorita vamos un poco más a detalle esto pues esa tabla homogénea que hablaba Cod es precisamente una relación ¿sí? entonces por eso es de que en el modelo entidad relación cuando lo veamos la próxima semana yo prefiero utilizar el término asociación porque asociación sí se puede diferenciar de la parte de la relación y era no sé si se los había mencionado en las clases anteriores el problema es la traducción por ejemplo en el modelo entidad relación si lo decimos en la parte de inglés si es relationship en cambio la parte de relación del modelo relacional si es relation porque está basada en una relación matemática entonces pero la traducción de ambos términos en español para en sí es relación ¿verdad? entonces el problema pues empieza por ahí por eso es de que mejor la 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 asociación como tal por eso se le da ese término de asociación para no confundirlo pero sí el modelo entidad relación así se conoce no no se conoce como el modelo entidad asociación ¿verdad? entonces pero ahorita para que estemos claros estamos hablando de esta tabla de esta tabla relacional ¿verdad? que se va a convertir en una tabla en SQL entonces a eso estamos llamándole una relación R esta es la relación R que en realidad es el conjunto de M tuplas ¿sí? con N elementos ¿ok? cada una de las columnas van a ser nuestros elementos el N representa el grado eso es lo que estábamos hablando acá y M que sería el número de tuplas representa la cardinalidad de la relación ¿verdad? no de la asociación que eso es otra cosa la colección se considera como relaciones que varían en el tiempo básicamente lo que está definiendo es una base de datos pues esa colección de relaciones entonces pueden variar en el tiempo no necesariamente tienen que ser siempre estáticos ¿verdad? siguiendo con los conceptos las características de una relación cada fila representa una tupla ¿verdad? lo que pasa es que empieza a hablar con el término de tupla para poderle dar una diferencia entre sí el orden de las filas no tiene importancia si quieren volvamos a hacer aquí la la relación entonces tenemos una relación R que es esta cada fila representa una tupla ¿verdad? entonces estas son las filas y el orden de estas no tiene importancia la primera puede estar en la última o la última puede estar en medio no importa no tiene un orden como tal en cuanto a esas filas ¿sí? además todas esas filas estamos hablando de las tuplas ¿verdad? son distintas es decir los elementos que están aquí adentro algunos se pueden repetir porque de plano algunos van a ser repetidos pero en realidad la unión de toda una tupla tiene que ser única por eso son distintas ¿sí? eso es con respecto a la forma llamémosle horizontal ahora empecemos en la forma vertical el orden de las columnas ahí ya estamos hablando precisamente de las columnas en forma vertical es significante si es tomado en cuenta el orden de los dominios ¿qué significa eso? que no debería importar el orden yo puedo empezar a mover esas columnas agregar a quitar sin embargo sí tengo que tener cuidado de que si agrego una columna también tengo que agregar un dominio otro término relacional que ahorita lo vamos a definir entonces ahí sí hay que tomar en cuenta el orden de dichos dominios ¿verdad? entonces el significado del orden de las columnas es comunicado por el nombre del atributo entonces tenemos atributos que van a definir cada una de estas columnas que están acá para poder definir por ejemplo el grado de la relación algunas definiciones complementarias vamos a tener por ejemplo lo que les estaba platicando acerca de lo que es un dominio a diferencia de un tipo de dato un dominio es precisamente los posibles valores que puede tener ¿verdad? entonces esos posibles valores va a tener cada una de las columnas o atributos no necesariamente es el tipo de dato el tipo de dato podría ser numérico pero imagínense hablar de un teléfono un teléfono numérico pero para Guatemala tiene que ser un conjunto de 8 dígitos por ejemplo o de 4 si estamos hablando de los números pequeños y además esos 8 dígitos no todos los teléfonos funcionan ¿verdad? todos los que empiezan por 0 y por 1 todavía no están definidos o están reservados entonces solo algunos de ellos están siendo utilizados de hecho si ustedes se meten a la página de la supertendencia de telecomunicaciones ahí hay una base de datos precisamente que define todo eso entonces ahí estamos hablando de un ¿verdad? no es el tipo de dato como tal sino que estamos hablando de los posibles valores que puede tener esa columna ¿sí? ya definiendo el dominio yo podría tener un dominio activo que van a ser los valores que sí están almacenados en un instante dado porque no van a estar todos los teléfonos por ejemplo yo defino una columna que va a ser el teléfono por ejemplo de mis clientes entonces yo no voy a tener ahí todos los números de teléfonos que existan voy a tener algunos y a eso entonces le llamo un dominio activo ¿sí? además un dominio podría ser no simple en el sentido de que puede ser un grupo repetitivo de atributos entonces podríamos tener una mezcla ¿verdad? de diferentes dominios que precisamente nos puede dar eso por ejemplo una dirección una dirección podría ser también un grupo repetitivo y cada uno de ellos podría tener un dominio no simple porque si no está por ejemplo separado como tal entonces por ejemplo el número de calle o avenida si estuviera separado pues sí entonces se vuelve más simple porque entonces mi dominio serían todos los números que no es el tipo de dato ¿verdad? serían solo los números que pertenecen precisamente a la definición de lo que es el número de calle o avenida el número de casa o el número de zona entonces ahí sí estamos definiendo ciertos atributos pero si mi atributo en general es dirección entonces tengo mezcla de todos esos dominios ¿verdad? entonces es un dominio no simple además del grupo repetitivo que podrían aparecer varias direcciones por ejemplo para una persona ¿verdad? entonces los dominios empiezan a volverse más complejos también se menciona por primera vez el término llave candidata que es la combinación de atributos que identifican de manera única y no son redundantes como tal y eso nos va a llevar al término candidata para poder seleccionar por ejemplo una de esas llaves y convertirla en una llave primaria eso ya es un término relacional ¿verdad? hay que distinguir un poco en cuanto a una forma conceptual a la llave primaria no existe todavía podríamos identificar términos como un identificador único pero la definición de una llave primaria mediante la selección de una llave candidata ya es un término relacional ¿verdad? La llave primera como tal es un valor que no es redundante que sirve para identificar de manera única cada tuple de relación siendo una de las chaves candidatas seleccionadas ¿verdad? Si nosotros nos quedamos con esa primera definición pareciera que es la misma de un identificador único desde una vista conceptual pero aquí ya tenemos que tener claro un par de cosas y de hecho la definición de la llave primaria tiene dos propiedades importantes incluso se las puse aquí hasta en rojo la unicidad que se refiere a que el valor de la llave primaria identifica cada fila de manera única eso es lo que nosotros ya sabíamos de un identificador único lo que tendríamos que agregar es la minimalidad si la llave primaria es compuesta y si una de las columnas se elimina no se debería garantizar la primera propiedad entonces por ejemplo piensen ustedes en por ejemplo el número de y el número de por ejemplo su carnet de estudiante entonces si unen esos dos atributos podrían conformar una llave primaria una llave primaria que es compuesta pero si ustedes eliminan cualquiera de esos dos no deberíamos de garantizar la primera propiedad la unicidad entonces si eliminamos por ejemplo el carnet queda solo el número de cuí pero el problema es que en ese caso en ese ejemplo el cuí sigue haciendo cumplir la primera propiedad de unicidad siempre se identifica de manera única cada tupla o cada fila entonces por decirlo así entonces la llave primaria seleccionada no cumple la propiedad de minimalidad porque podría haberse quedado solo con el cuí o viceversa solo con el número del carnet entonces esas si son llaves candidatas y deberíamos seleccionar a una de esas dos como llave primaria por ejemplo también el caso con el NIT entonces tenemos por ejemplo cuí tenemos NIT si los unimos pues tenemos una llave primaria compuesta pero si quito alguno de ellos sigo teniendo una llave primaria entonces no cumple la propiedad de minimalidad incluso para poder seleccionar cualquiera de esos llamémosle campos pues es por decisión no sé si habíamos platicado un poco de eso pero por ejemplo organizaciones como la SAT decidieron mantener el NIT como su llave primaria ¿verdad? a pesar de que a nivel legal deberían de utilizar el CUI como tal el problema es de que es bien conocido el asunto por ejemplo la SAT como se dedica a un pues a un enfoque de organización se refiere a la parte de impuestos incluso hay personas jurídicas que son pues empresas creadas que tienen representación esa persona jurídica entonces no necesariamente tiene un número de CUI si tiene número de NIT pero no tiene CUI entonces el problema era que esas empresas ¿cómo hago yo para identificarlas? no puedo crearles un número de CUI porque se supone que el RENAP está hecho para que por ejemplo atender a personas no a empresas entonces ese CUI es precisamente un número de identificación para personas entonces ahí tendríamos problemas por eso es de que la SAT define mejor el NIT como su llave primaria RENAP tiene el número de CUI como su llave primaria ¿verdad? y la universidad por ejemplo como también es una organización llamémosle a una dependencia del estado por decirlo así también tenía que pues alinearse a definir que el CUI debería de ser la forma de poder identificar a un estudiante sin embargo ya saben ustedes que nosotros tenemos un número de carnet entonces ese número de carnet forma parte de eso me imagino que están haciendo dicho cambio para que eso quede de esa manera por ejemplo nosotros en las actas cuando ya terminamos el curso tenemos los dos datos tenemos el número de CUI y tenemos el número de carnet entonces todavía están manejando ambas columnas llamémosle así no les podría decir a ciencia cierta cuál están manejando como llave primaria supongo yo que sigue manejando el número de carnet porque les digo supongo porque es claro que el número de CUI por el momento no va a ser un identificador para la universidad ¿por qué por el momento? porque hay miles de estudiantes que ya fueron ingresados a la base de datos de la universidad que probablemente no han actualizado sus datos o ni siquiera lograron sacar su número de CUI también pueden haber personas que ya fallecieron por ejemplo que nunca van a sacar su DPI acuérdense que antes se utilizaba una cédula entonces ese número de cédula era diferente al número de CUI y como son diferentes ¿qué pasa? si la persona ya falleció nunca va a sacar su número de CUI siempre se quedó con su número de cédula entonces esos estudiantes por ejemplo nunca van a poder ser actualizados al número de CUI nunca entonces la base de datos que hacemos con todas esas tuplas en las cuales quedaron esos estudiantes y no solamente los que fallecieron también pueden haber estudiantes que no han actualizado sus datos por ejemplo porque ya se graduaron hace 20 años entonces si no siguieron estudiando en la universidad nunca les pidieron actualizar sus datos por lo tanto ellos no tienen un número de CUI entonces ¿cómo tomamos una llave primaria de esas tuplas llamémosle así si ni siquiera existe la llave primaria? no puede ser una llave primaria definitivamente no necesitamos que el carnet siga existiendo y de hecho por eso todavía lo siguen manejando ¿verdad? Haciendo una referencia a eso porque lo que pasa que eso fue por cuestión de ley que debería de haber cambiado hace un par de años alguna otra organización importante por ejemplo el IX el IX también tiene un número de afiliación igual como la San Carlos tiene un número de carnet igual como la San Carlos tiene un número de NIT entonces en cuanto a ley si hizo por decir así un caso al cambio su nueva afiliación se convirtió en el número de CUI ¿verdad? entonces pero no ha hecho la migración de los miles de afiliados anteriores a ese proceso entonces por ejemplo en mi caso yo tengo todavía un número de afiliación y mi número de afiliación es el que saqué cuando empecé a trabajar por ejemplo entonces no es mi número de CUI es todavía mi número de afilación entonces pero ellos en su base de datos como llave primaria si están tomando ese número de afiliación como que si fuera el CUI como es único entonces lo pueden mezclar ¿verdad? pero si ustedes por ejemplo empiezan a trabajar ahorita y quieren sacar su afiliación de del IX cuando lleguen y sacan afiliación lo que les ponen es el número de CUI como número de afiliación en el mismo campo entonces ellos están manejando una sola llave primaria ¿verdad? lo que no han hecho es migrar todos los números de afiliación viejos a nuevos números que serían los CUI en general ¿verdad? pero por ejemplo todos los nuevos trabajadores sí tienen número de CUI como llave primaria ¿verdad? entonces de hecho serían tres casos así bien importantes y casos que tuvieron que tomar decisiones la SAT solo pasó no sé si ustedes se recuerdan el mes de enero cuando empezó este cambio la gente no sabía si poner el número de CUI o el número de MIT en las facturas por ejemplo eso fue un problema que pasó casi todo el mes de enero de ese año a finales de enero la SAT pues hace una publicación oficial que dice que ellos no van a utilizar el número de CUI van a utilizar el número de MIT pues ahí deciden ya formalmente que su decisión fue usar el número de MIT entonces en las facturas ya toda la gente ya se tranquilizó en febrero ya todos sabían que había que escribir el número de MIT en la factura ¿verdad? para ustedes van a comprar algo ya no había que poner el número de CUI entonces pues esa fue una decisión de la SAT la San Carlos por otro lado tiene que tener algo como intermedio o sea si puedo agarrar el número de CUI como ya de primaria pero necesito también el número de carnet para hacer referencia porque hay mucha gente que no ha hecho su actualización entonces tengo los dos y el caso de LIX pues mezclar los dos o sea en un mismo campo o en una misma columna meter todos los números de afiliación y los números de CUI como son diferentes porque los números de afiliación fueron fue un número que se inventó de LIX para no estar teniendo el número de cédula porque ese es el problema el número de cédula entonces solo mezcló los valores y ahora ya tienen una idea de primaria asociada por ejemplo o al número de CUI o al número de afiliación de los antiguos son tres decisiones diferentes que van a van a reflejarse primero por el rol que se está tomando de negocio ¿verdad? son reglas de negocio al final de cuentas eso es lo que nosotros vamos a utilizar para definir por ejemplo estas yaes primarias ¿verdad? y tomando en cuenta eso pues entonces si si lo hacemos así por ejemplo a la San Carlos que sería el caso que utilizó la mezcla de los dos por ejemplo si yo quito el CUI por ejemplo de la llave primaria entonces no se debería garantizar la primera propiedad y de hecho no se garantiza porque si la quito todos los anteriores que tenían por ejemplo el número de cédula en sí pues no se van a identificar entonces no cumple la parte de unicidad porque no existe un número de CUI entonces van a haber muchos que al final de cuentas van a tener un CUI nulo y ya saben que usted no se puede definir una llave primaria con valores nulos entonces pues ahí si se cumple ese caso en el caso de la SAT escoge solo el NIT ahí no hay ninguna llave primaria compuesta entonces pues ya se cumple la unicidad y la minimalidad y en el caso del X que los mezcló pues solo es un campo entonces no hay ningún problema también cumple ambas propiedades ¿verdad? entonces para esos ejemplos que acabamos de ver pues sería la parte de la definición también habla acerca de la llave Foranif y en un artículo define de una forma en otro en otra pero si se dan cuenta las dos definiciones hablan exactamente lo mismo lo que pasa es que lo habla en diferentes términos por ejemplo en uno de los artículos dice que la llave primaria es un valor que en otra relación es una llave primaria y sirve como una referencia cruzada ¿sí? también menciona que una llave foránea es una referencia a un objeto en particular que identifica el mismo dominio ahí se estaba hablando en términos de dominio en términos de cómo hacer dicha referencia ¿verdad? entonces de hecho las dos tendencias son verdaderas ¿verdad? podríamos incluso hasta mezclarlas para definir lo que es una llave foránea ¿verdad? también menciona lo que es un rol cuando hay varios dominios idénticos en una relación se debe utilizar un nombre de rol distintivo porque de esa forma podríamos entonces ya tener cada uno de los de los atributos de forma única por decirlo así entonces cada quien con su propio dominio ¿verdad? pero si hay dominios idénticos entonces yo defino un rol para ellos ¿verdad? en algunos de los artículos no en el año 70 porque en el año 70 casi no había mucha información en cuanto a ejemplos esos fueron artículos que posteriormente fue pues haciendo cosas de hecho esa es una figura extraída precisamente de esos artículos una figura directa entonces aquí estamos hablando de las relaciones ¿sí? por ejemplo tenemos una relación S una relación P y una relación SP entonces acuérdense estamos en el modelo relacional estas serían tres relaciones no estamos hablando de la asociación que hay entre ellas sino que cada una es una relación ¿verdad? por decir así este es un R1 este es un R2 y este es un R3 ¿verdad? entonces por ejemplo vamos a tener que cada uno de esos tiene los atributos estos serían los atributos recuerden que la suma de esos atributos lo que define es el grado de la relación y además vamos a tener un número de tuplas acuérdense el número de tuplas lo que define es la cardinalidad de la relación es decir la cardinalidad o el número de tuplas es que tiene una tabla y hablemos de tabla porque como les digo incluso Pod desiste de que la gente tenga clara la diferencia de una relación toda la gente hablaba de tablas porque de hecho esa forma tiene ustedes miran esta diapositiva y lo que miran son tres tablas entonces por eso les digo en unos artículos posteriores lo que dice bueno quieren llamarle tabla llamenle tabla pero aunque sea ponganle tabla relacional ¿verdad? entonces pero es una relación y tenemos en cada uno de ellos un dominio ¿verdad? puede ser numérico pero también hay restricciones ¿verdad? no necesariamente van a ser todas las palabras por ejemplo aquí tenemos otros dominios aquí tenemos otros algunos podrían ser iguales que los de otra relación y otros diferentes ¿verdad? dependiendo de lo que vaya a tener ¿sí? algunas definiciones complementarias el catálogo es el esquema relacional es dinámico activo y representa los metadatos mantiene la descripción de la base de datos pues básicamente aquí la definición de cada una de esas relaciones para poder implementar por ejemplo en la base de datos a eso le vamos a llamar catálogo ¿verdad? ya habíamos hablado un poco de las vistas las vistas era como la forma de presentar a los usuarios llamémosle en la capa externa que sería como la comunicación que existe pues son relaciones derivadas en realidad cuando ustedes hacen por ejemplo un query están creando relaciones derivadas pero sin nombre las vistas iban a tener nombre entonces las definen es como que fuera de una tabla original es como una subtabla o un subconjunto de esa tabla lo que conforma una vista también le llaman relaciones virtuales están destinadas a aislar a los usuarios de la relación base la relación base es la original entonces por ejemplo los cajeros no necesitan entrar por ejemplo a la base de datos cliente y ver toda la información tal vez solo necesitan cuál es el nombre y cuál es el número del query para poder comparar que si sea el cliente al que le voy a pagar por ejemplo un cheque pero nada más no necesitan saber cuál es su dirección no necesitan saber cuánto es lo que ganan si es que tuviera la información ¿verdad? no necesitan saber todos esos datos que podrían ser pues confidenciales entonces para evitar eso se crea una vista y ya solo sacamos los atributos que realmente queremos mostrar o las columnas si estamos hablando de las tablas ¿verdad? ¿qué son los metadatos? pues consisten en datos que escriben a todos los datos en una base de datos es decir que contienen el catálogo mismo por decirlo así es la definición son datos que definen datos ¿verdad? por eso se llaman metadatos por ejemplo yo podría tener todavía no hemos empezado a ver el modelo de entidad relación pero si yo quisiera tener un modelo de entidad relación podría definir un modelo de entidad relación de modelos de entidad relación entonces yo tendría que tener una entidad por ejemplo donde almaceno entidades una entidad donde almaceno los atributos de esas entidades y una entidad donde almaceno las asociaciones que hay entre esas entidades ¿verdad? entonces para tener varios modelos guardados por ejemplo en una base de datos entonces en realidad eso sería los metadatos ¿verdad? es como un metamodelo entonces a eso nos referimos por si el término les pareció un poco raro cuando estábamos hablando aquí de la parte del catálogo que es el esquema relacional entonces esos serían los metadatos algunos otros puntos importantes toda relación es un conjunto no todo conjunto es una relación ¿verdad? si podemos ir de un lado para otro pero viceversa no toda relación se puede percibir como una tabla ahí es donde donde viene la parte de la confusión entonces mejor él de una vez empieza a decir bueno si la relación se puede percibir como una tabla pero lo que él quería hablar de relación es que una tabla no necesariamente es una una correcta percepción de una relación ¿sí? entonces habría que habría que inspeccionar por ejemplo todas las tablas para ver si cumplen esa propiedad o las propiedades que tiene una relación ¿verdad? entonces por esas razones de que él prefiere mejor no mezclar esos términos ¿verdad? el catálogo se diferencia del diccionario ¿se recuerdan? habíamos hablado del término diccionario de datos porque este último incluye toda la información encontrada en el catálogo más la información de programas que operan la base de datos ¿verdad? entonces en el diccionario de datos por ejemplo podríamos encontrar eso mismo ¿verdad? la información encontrada además del catálogo más los programas que operan en la base de datos es decir es algo todavía adicional que le vamos a agregar al diccionario de datos ¿verdad? por decirlo así entonces es más grande si se están refiriendo casi a lo mismo pero el otro tiene todavía la parte de la información adicional ¿verdad? entonces si podrían hablar de forma indistinta entre cada uno de ellos pero si podríamos relacionarlos ¿verdad? también definiendo un poco más a detalle lo que es el dominio pues es aquel que contiene un nombre un tipo de dato básico ahora si estamos hablando de que hay un tipo de dato y además es una característica del dominio ¿verdad? y por último que tiene un rango de valores permitidos pues básicamente eso es lo que define el dominio por ejemplo lo que estamos hablando del teléfono ¿verdad? también por ejemplo ese dominio no necesariamente va a ser físico podría ser un poco más conceptual por ejemplo un tipo de dato que tenga yo tipo money entonces yo quiero guardar pues campos o valores que sean representativos de dinero entonces le pongo el tipo money pero ese tipo money por ejemplo podría tener dos representaciones podría tener representaciones en guetzales o podría tener representaciones en dólares entonces eso serían dominios distintos ¿verdad? tiene el mismo tipo de dato pero su interpretación va a ser distinta esta es una y esta es otra ¿verdad? entonces pueden estar relacionadas entre sí pero mediante una tasa de de conversión por ejemplo ¿qué sería el tipo de cambio? entonces sí podrían ser relacionados pero cada uno tiene su propio dominio porque no es lo mismo que yo una tupla una columna perdón sea tipo money pero además sea están representando quetzales por ejemplo entonces ese es un dominio distinto ¿verdad? la tabla relacional que era lo que les decía que ahí ya puedo hablar de esa mezcla contiene el nombre contiene el nombre de cada una de las columnas por cada columna el dominio asociado es lo que hemos estado viendo las columnas compuestas contienen el nombre el nombre de cada uno de los componentes simples y la definición de orden para cada una de las columnas por ejemplo si fuera la dirección primero para tener un orden tenía que tener el número de calle o avenida luego el número de casa luego el número de zona por ejemplo si nos vamos un poco más formal que de hecho en el primer artículo que propone Coden en el año 70 sí habla de esto porque es la base matemática que fundamenta toda la teoría entonces dado los conjuntos por ejemplo de C1 C2 hasta SN R es una relación de esos conjuntos si es un conjunto de M tuplas R es un subconjunto del producto cartesiano S1 por S2 por S3 hasta SN por eso es que se forma la tabla porque es un producto cartesiano para esos conjuntos desde C1 hasta SN R es una relación de grado N ahí estamos hablando de los atributos el grado N de una relación es el número de columnas siendo un número entero positivo ¿sí? además R cumple con que todos sus elementos son tuplas y no es un conjunto ordenado ¿verdad? entonces con eso empieza a ser la definición formal de lo que es la teoría relacional entre algunas propiedades de una relación están que cada fila representa una tupla no es necesario el orden de las filas y todas las filas son diferentes entonces eso ya lo habíamos mencionado un poco pero aquí ya lo está definiendo un poco más formal a partir de la definición de la relación ¿verdad? en cuanto a las columnas cada una debe tener un nombre también diferente no pueden tener nombres iguales y los datos pueden ser clasificados en dos tipos atómicos y compuestos atómicos van a ser como simples es decir datos que no se pueden subvivir más y los compuestos que sería una mezcla de los diferentes atributos el ejemplo llamémosle común una dirección para un negocio o un rol de negocio la dirección podría ya ser atómica por ejemplo si solo le interesa el campo de texto de la dirección pero por ejemplo para una una organización que tiene que ver por ejemplo con entregas y que tiene diferentes repartidores normalmente va a repartir por zona entonces necesitamos que esa dirección esté separada porque de esa manera yo podría tener cada uno de los campos y podría hacer consultas directamente con el número de zona por ejemplo para poderlos agrupar entonces para mí la dirección en ese caso no es atómica tendría que separarla ¿verdad? entonces sería un atributo compuesto ¿ok? porque está compuesto de varios subatributos que deberían de estar separados para poder hacer consultas sobre ellos ¿verdad? entonces pero va a ser depende ¿verdad? del giro de negocio para que yo pueda definirlo de esa manera como les repetía el dato atómico no se puede dividir en partes más pequeñas pero eso es muy subjetivo ¿verdad? esto no se puede dividir en partes más pequeñas porque resulta que esa división va a ser subjetiva ¿sí? entonces se vuelve bien subjetivo ¿qué era? dependiendo del giro de negocio de lo que estábamos hablando un dato compuesto consiste en una combinación de datos atómicos pues si fuera la dirección pues sí cada uno de los datos atómicos sería el número de calle o avenida número de casa número de zona entonces son tres valores que son atómicos que a la hora de combinarlos tengo un dato compuesto ¿verdad? que puede estar en diferentes columnas o puede estar en una sola porque si lo considero como atómico ya no es compuesto sino que la dirección completa en un campo de texto por ejemplo en el modelo relacional solamente una relación puede ser un tipo de dato compuesto ¿verdad? si se dan cuenta la misma tabla está unida de esa forma entonces lo que estamos hablando es esto ¿verdad? solamente una relación puede ser un tipo de dato compuesto porque si ustedes pues asocian esto como un tipo de dato compuesto un par de de columnas van a llegar a un punto que es uno de los temas últimos del curso que es la normalización que se van a dar cuenta que eso está mal entonces ni siquiera cumpliría la primera forma normal de la normalización entonces hay que hacerle cumplir por eso dice esto que en un modelo relacional solamente una relación podría ser un tipo de dato compuesto ¿verdad? porque si no eso si no fuera así entonces quiere decir que nos ha normalizado ¿verdad? una base de dato relacional es un conjunto de relaciones de grados variados es la combinación ¿verdad? o colección de relaciones el resultado de una consulta da como resultado también una relación o sea yo tengo una relación y aplico una consulta sobre esa relación lo que obtengo es una nueva relación que si yo quisiera ponerle nombre pues la almaceno y si no simplemente es una relación temporal ¿verdad? una relación sin nombre al conjunto nombrado entonces como tipo de colección es una colección de todas las relaciones que los usuarios pueden identificar con un nombre eso es importante porque yo puedo así asociar precisamente dicho nombre para poder acceder a ellos en una consulta a veces esos resultados de relaciones ni siquiera tienen nombre no los puedo volver a utilizar ¿verdad? el conjunto expresable es el total de colecciones de relaciones que pueden ser designadas para poder expresar en un lenguaje de consultas de datos pues eso es lo que yo puedo obtener precisamente a la hora de utilizar cualquier consulta en el lenguaje que sea ¿verdad? ahorita incluso todavía nos hace falta para llegar a ese punto otro punto importante acuérdense la redundancia inconsistencia que es lo que garantiza a la hora de reducirlos la integridad de la base de datos ¿verdad? esa redundancia se va a definir o lo define Code con la definición de lo que sí es derivable o no entonces una relación R es derivable de un conjunto de relaciones S si existe una secuencia de operaciones que producen a R de miembros de S es decir si yo a partir de S por medio de una consulta puedo hacer diferentes Joins para poder llegar hasta una relación R y los resultados precisamente son resultados derivables entonces yo podría hablar de esa derivación ¿verdad? eso podría provocar también cierta redundancia entonces la redundancia de datos se da cuando los datos de una relación son derivables de otra es decir si yo ya tengo los datos en un lugar ¿por qué los voy a tener repetidos en otro? ¿verdad? ahí es donde existe la redundancia ¿verdad? y no necesariamente una redundancia simple como tener una tabla cliente por ejemplo y tener el nombre del cliente y yo luego puedo hacer la factura y dentro de la factura también vuelvo a poner el nombre del cliente o sea ahí hay una redundancia porque una es derivable de la otra sin embargo también podríamos hablar de de cierto sentido de redundancia cuando decimos una factura tiene por ejemplo si tiene productos por ejemplo puede tener la cantidad de productos que yo vendo y el precio y eso lo que me da es un subtotal entonces si ese subtotal lo tengo yo por ejemplo si tengo un tipo de relación maestro detalle por ejemplo eso lo vamos a ver después probablemente ese subtotal de cada una de las tuplas lo voy a sumar y lo voy a tener por ejemplo en otra en otra entidad que sería la factura ese valor que es el total es derivable del otro entonces eso tiene un grado de redundancia también que a veces la redundancia también es buena no significa que es tener siempre hay que evitar toda la redundancia a veces si la tenemos que tener incluso por ejemplo las llaves foráneas es un tipo de redundancia que es necesaria para poder hacer el enlace precisamente entre dos entre dos tablas ¿verdad? entonces a veces es necesario por eso es de que definen diferentes tipos una redundancia fuerte una débil la fuerte es cuando un conjunto de relaciones contiene al menos una relación que posee una proyección ahorita vamos a ver esos términos si no no se preocupen de ese término ahorita los vamos a aclarar que es derivable de otras proyecciones de relaciones en un conjunto ¿sí? entonces y una débil es cuando un conjunto de relaciones contiene una relación que tiene una proyección de nuevo otra vez término que no es derivable de otros miembros ¿sí? pero si tenemos ese conjunto de datos que está haciendo cierta redundancia débil ¿verdad? no es totalmente aplicado pero si hay cierta redundancia ¿verdad? porque no es derivable en cuanto a la proyección en realidad es precisamente un operador para la parte de SQL ¿verdad? ahorita que empezamos a ver el álgebra del cálculo se lo voy a definir más de una forma más clara y eso entonces tiene relación con la inconsistencia la inconsistencia de datos se da cuando no se satisface ese conjunto de restricciones normalmente que es un efecto de la redundancia ¿verdad? pero aquí lo importante es esto no satisface un conjunto de restricciones ¿sí? entonces podría yo relacionar por ejemplo esto con las reglas de integridad porque acuérdense es redundancia inconsistencia y entonces no integridad entonces esas reglas de integridad me pueden servir precisamente para definir esas restricciones y que las las tienen que satisfacer de lo contrario existe la inconsistencia ¿verdad? entonces COD define ese conjunto de restricciones o reglas para poder tener un modelo pues más robusto ¿sí? ¿qué necesitamos para evitar esa inconsistencia? primero verificar que cuando ocurre una acción en la base de datos se pueda detectar ¿verdad? además podríamos verificarlo mediante un lote de operaciones por ejemplo una vez al día entonces o lo hacemos con cada una de las instrucciones pero eso nos va a llevar un poco más de procesamiento o lo hacemos al final del día cuando nadie está trabajando en la base de datos una verificación de todo lo que se hizo en el día para ver si sigue la o se sigue garantizando la consistencia ¿verdad? que normalmente a veces eso no se hace ¿verdad? es muy raro que una empresa pues precisamente esté verificando esa parte consistente eso normalmente se da porque un DBA por ejemplo desde el inicio tuvo que haber creado un buen modelo de datos y ese buen modelo va a evitar precisamente a toda costa que se esté provocando cierta inconsistencia entonces no hay necesidad de estarlo verificando constantemente pero si uno quisiera hacerlo pues lo puede hacer de esa forma ¿verdad? es un enfoque otros conceptos por ejemplo de la regla cero un sistema relacional debe ser capaz de manejar las bases de datos a través de capacidades relacionales y por decirlo de esa forma yo cuando creo una base de datos debería poder acceder por ejemplo a todas las tuplas entonces debería tener ciertas capacidades relacionales o cómo poder hacer por ejemplo una unión el resultado de una unión con un operador entonces todas esas capacidades relacionales deberían de poderse aplicar a una base de datos entonces esa es la regla cero de un sistema relacional ¿verdad? además el control de concurrencia los bloqueos son una forma de control de concurrencia y eso es algo muy importante que al fin de cuentas desde el año 70 no se había tocado ese concepto de bloqueo fue más adelante cuando ya empiezan a aparecer los primeros DMS relacionales que se dan cuenta que si necesitan precisamente esa parte de bloqueos para poder garantizar la concurrencia ¿verdad? entonces algunos sinónimos para poder relacionarlos más fácilmente por ejemplo una relación de grado N es una tabla relacional con N columnas ¿sí? entonces lo que les decía ¿verdad? relación tabla relacional ¿sí? porque muchas veces a la hora de una relación no solamente uno se confunde hacia arriba que sería la parte conceptual con un modelo entidad-relación entonces en un modelo entidad-relación sí son entidades y sus relaciones o asociaciones entonces esa relación podría confundirse con esa parte entonces Kod pues desiste y al final dice bueno si le quieren llamar tabla pues llámenle tabla pero al menos pónganle tabla relacional entonces lo usa como un sinónimo ¿verdad? la parte del atributo pues en realidad el atributo pues es una columna de la tabla relacional como les digo hablando de atributos pero toda la gente cuando estaba ya implementando la parte de una base de datos hablaba de columna ¿verdad? en cuanto al dominio otra vez ¿verdad? había un problema ahí con con el término en sí podría ser entonces un tipo de dato extendido que sería como una restricción hacia el tipo de dato ¿verdad? tuplas eso sí pues se usó mucho incluso en la actualidad todavía se utiliza sin embargo indistintamente la gente habla de filas en una tabla relacional entonces también es un sinónimo que todos lo definen en uno de los artículos para que no hubiera ningún problema ¿verdad? son sinónimos pero deberían de aplicarse en cada una de las de las capas o sea si yo estoy en una capa lógica debería usar la parte izquierda si estoy en una capa física pues ya debería empezar a usar la parte derecha ¿verdad? o incluso si estoy en una parte conceptual ver el modelo entidad de relación que es el que vamos a ver la siguiente semana la cardinalidad como hay mucha gente que confunde este término con la parte del modelo entidad de relación entonces solo estamos hablando del número de filas ¿verdad? de una tabla relacional entonces indistintamente podríamos hablar de cualquiera de los dos términos en cada uno de los puntos ¿verdad? que al final de cuentas COS lo define también como un sinónimo a las relaciones base son relaciones que están representadas directamente por los datos almacenados es decir lo que está almacenado en la base de datos y que tiene un nombre las vistas son relaciones virtuales definidas en términos de relaciones base es decir son restricciones o subconjuntos de esas relaciones base para poderlas mostrar la representación de almacenamiento es el almacenamiento de la información que contiene las relaciones base es decir donde está almacenada la base de datos ¿verdad? algunos ejemplos por ejemplo podríamos tener estos atributos un número un nombre de parte el tamaño la cantidad de partes la cantidad que tengo por ejemplo en existencia o la que tengo ordenada o cuál va a ser mi mínima cantidad para poder tener en el inventario de hecho estos tres últimos se refieren precisamente a esa misma cantidad entonces podrían ser datos mismos de la cantidad eso significa entonces voy a tener una tabla con diferentes pues atributos diferentes tuplas y tengo tres tipos de cantidad ¿sí? solo que una cantidad es la que yo tengo otra es la que tengo pedida y otra es la que debía tener como mínimo para hacer un pedido adicional por ejemplo o cuando se esté acercando cuestiones importantes de esta relación es que primero solo hay cuatro dominios donde está la llave primaria el nombre el tamaño y la cantidad por eso es de que aquí está en uno solo ¿verdad? como que fuera QP sería la cantidad que aunque fuese en tres columnas diferentes se refieren al mismo dominio ¿verdad? con valores distintos entonces solo es un dominio ahí se dan cuenta ¿verdad? que entonces un atributo puede tener un tipo de dato pero en realidad varios podrían pues tener el mismo dominio la relación P que estamos viendo que se está acá es de grado seis eso significa que tiene seis columnas las siete filas que serían las siete tuplas que tiene la tabla relacional desde P1 hasta P7 pues se refieren a la extensión de la relación y eso es muy importante estos términos la extensión de la relación entonces es el número de tuplas que tiene la relación ¿sí? la información descriptiva restante por ejemplo que lo que significa cada uno de los atributos constituye la intención y vean la diferencia no es con C es con S ¿verdad? es la intención de relación entonces una es lo que yo tengo y otra es como la definición del esquema relacional que es la información descriptiva entonces la intención por decirlo así regresando a la a la anterior podríamos hablar que uno es esta y la otra es esta una es la intención y otra es la extensión ¿sí? que son también términos relacionales ¿verdad? los los define otro ejemplo podría ser este donde ya tengo una mezcla tengo números de partes y de proveedores tengo el número de días en los cuales va a ser entregado cantidad de partes mínimo del paquete tengo la parte de cuánto va a tener de precio por el paquete que se tenga ¿verdad? entonces yo defino una tabla que es una tabla relacional o dicho de otra forma es una relación llamada C que tiene una idea de primaria compuesta S y P y además tiene tres atributos adicionales algunas otras descripciones primero tiene cinco dominios ahí sí no hay ninguna mezcla ¿verdad? porque cada uno de ellos tiene su propio dominio entonces tengo cinco dominios para cada uno de los atributos como tiene cinco columnas entonces es de grado cinco ¿verdad? las nueve filas que va desde la unión entre S1 y P1 hasta S5 P6 forman precisamente esas nueve filas que es la extensión de la relación ¿verdad? ya habíamos dicho que el resto pues es la información descriptiva sería la intención ¿verdad? hablemos un poco de la forma normal como les digo en el año 70 COS no define de una forma detallada lo que es la normalización si empieza a hablar de la forma normal y el proceso de normalización pero de una forma muy general eso se da con los años y de hecho es un llamémosle es un tema que vamos a ver al final del curso ahorita solo lo introducimos porque solo lo menciona COS de esta forma por ejemplo la forma normal es la representación bidimensional y homogénea de una relación ¿de qué estamos hablando? de esto esta es una forma normal es una tabla homogénea ¿sí? entonces por decirlo así si ustedes ven que esta tabla está bien formada tiene sus dominios tiene sus atributos tiene sus tuplas que forman los atributos el grado las tuplas la cardinalidad y además cada uno de sus valores corresponden a un dominio entonces podríamos decir que eso cumple la primera forma normal no lo menciona como primera forma normal ¿verdad? porque al principio no estaban todas las formas normales solo define como la forma normal ¿sí? esa forma normal entonces es una representación bidimensional porque es una tabla relacional además homogénea es decir todo igual si yo defino un dominio entonces toda esa columna pues tiene cierto dominio no se cambia de ese dominio ¿verdad? conservando todos los conceptos de una relación y cumpliendo con la propiedad de que sus dominios sean simples entonces ahí estamos garantizando la primera forma normal pero eso lo define después como les digo ahorita ya me estoy adelantando un poco al proceso de normalización aquí solo menciono como una forma normal hay dos tipos de representación a los esquemas relacionales descriptivos y los esquemas relacionales diagramáticos aquí nos referimos con esto acuérdense que estos son ejemplos de una sola relación esta es una relación que tiene la mezcla de partes y de proveedores esta anterior pues es como la existencia que tengo yo en mis partes del negocio entonces hay existencia hay orden que es lo que tengo pedido y tengo un mínimo para poder manejar esa existencia ¿verdad? entonces pues ahí nos estamos refiriendo precisamente a esas formas normales que van a ser lo que va a representar un esquema relacional ¿sí? ahora ¿en qué se diferencia un descriptivo de un diagramático? el descriptivo aquí tenemos como la llamemos la ¿cómo le dijera la tabla completa ¿sí? pero si estamos hablando de la intención de la tabla relacional acuérdense la intención es esto ¿verdad? en realidad lo que acabo de marcar es un esquema relacional descriptivo ¿sí? no diagramático porque no es una figura es simplemente decir incluso hasta lo ponen de esta forma así el nombre de la relación la llave primaria puesto con sus numerales ¿verdad? o hashtag y todo eso separado por comas por ejemplo eso es una forma de definir un esquema relacional y solo eso ¿verdad? nada más y a eso yo le voy a llamar un esquema relacional descriptivo porque solo estoy describiendo precisamente los elementos de la relación ¿verdad? aparte sería si yo quisiera hacer un dibujo entonces ahí yo entro a la parte de gramática dentro de la normalización pues es un proceso formal en el cual fue definido posteriormente no en los primeros artículos lo único que se define como les repito es la forma normal es lo único que sale por ejemplo del primer artículo de Cod esa forma normal como la relación que tiene únicamente dominios simples y está por decirlo así descompuesto utilizando la conversión de representación jerárquica relacional ¿verdad? es decir una tabla homogénea una tabla precisamente de n columnas y n filas o tuplas que forman precisamente esa forma normal la conversión utiliza un esquema relacional descriptivo y se inicia con un nodo raíz mapeando a una raíz a una perdón a una relación escrita de la siguiente manera era lo que les había puesto en el ejemplo anterior el número o el nombre de la relación perdón la llave primaria y todos los atributos que se tengan y eso dentro de paréntesis entonces eso es lo que define un esquema relacional descriptivo luego ese esquema relacional yo de manera sucesiva podría ir asociando una llave foránea a la entidad subordinada que es la llave primaria de la entidad padre esa llave foránea la puedo yo descomponer esto es aplicable solo si se cumplen dos condiciones primero el grafo de asociaciones de dominios no son simples ahí es donde veníamos ¿verdad? que esto podría ser una relación pero si no es simple acuérdense que habíamos dicho que eso se los puse por acá no ya me pasé solo déjenme ver estaba aquí por acá bueno lo que yo les estaba diciendo es de que entonces esta forma normal pues precisamente cumple con esa restricción entonces si yo tengo valores simples que es la forma normal esta parte de la definición entonces se cumple precisamente que es una tabla bidimensional y homogénea ¿verdad? entonces ahí se preservan los conceptos de de la relacionales ¿verdad? si yo quiero empezar a crear precisamente ese proceso sucesivo de conversión es porque adentro de esa tabla yo no tengo por decir así atributos que sean o dominios que sean simples sino que hay atributos que forman dominios que son compuestos y como habíamos dicho que cada una de las tablas debería de ser en general tener solo dominios simples entonces pues entonces tendría un problema ¿a qué me estoy refiriendo? habíamos dicho que esto toda la relación en sí es un dominio compuesto ¿sí? entonces esa es una sola relación pero ¿qué pasa si yo tengo dos dominios compuestos? me lo voy a inventar ¿verdad? no necesariamente es así por ejemplo de esta forma entonces o incluso para ver le he dado un poco de diferencia así entonces cada relación que tengo aquí enfrente separado por color corresponde a un atributo compuesto o un dominio compuesto ¿sí? entonces en realidad deberían de ser dos relaciones no una eso era lo que andaba buscando por ahí lo van lo van a encontrar en las diapositivas habíamos dicho que entonces una relación sí corresponde a un dominio compuesto ¿pero qué pasa si tengo dos dominios compuestos en una relación? entonces esto lo tengo que separar básicamente lo que tengo que hacer es que estos tres elementos lo vamos a poner con otro color estos tres elementos van a formar una relación y estos tres elementos van a formar otra relación ¿sí? separadas completamente porque cada una de ellas debería de ser un solo dominio compuesto no los dos entonces básicamente esa es como la parte fundamental de la normalización lo que pasa es que en ese momento todavía COD no la define como tal pero si se dan cuenta cuando empecemos a ver el tema de normalización más adelante es exactamente de eso que estamos hablando ¿verdad? yo tengo que empezar a hacer separaciones para hacerlo más pues llamémosle formal esta separación más adelante vamos a ver que se definen por ejemplo dependencias funcionales esas dependencias funcionales precisamente son las que van a determinar que a partir de una llave primaria por ejemplo yo puedo tener una una asociación entre estos atributos por ejemplo entonces ahí me doy cuenta más fácilmente de que hay una separación y que tengo que tener esta relación que se llama en este momento C debo tener dos relaciones una R1 y una R2 para que cumplan el proceso de normalización o cierta forma normal ¿verdad? y de eso es lo que estamos hablando ¿verdad? ok entonces hasta llegar a ese punto ¿verdad? primero el grafo de asociaciones de dominios no simple sea una colección de árboles y segundo que la llave primaria no esté compuesta por un dominio no simple ¿verdad? porque si fuese de esa manera quiere decir entonces que cada uno de los atributos que conforman la edad primaria podría determinar de manera independiente a cada uno de los atributos que corresponden entonces eso también está mal y más adelante vamos a ver cómo corregirlo ¿verdad? por el momento ahorita solo pensemos que existe una forma normal simple ¿verdad? y que más adelante sabemos que vamos a aplicar un conjunto de restricciones semánticas que se van a dar de esa manera en el proceso de normalización ¿verdad? como les digo por el momento solo se desea utilizar una herramienta para diagramar esquemas relacionales habíamos quedado que este esquema que está acá que es el descriptivo se recuerdan que había definido dos un descriptivo y un diagramático entonces los descriptivos es texto pero también existen diagramáticos por ejemplo Data Modeler maneja la parte del esquema gráfico para la parte relacional ¿verdad? bueno entonces como les estaba diciendo existen estas dos formas Data Modeler por un lado cuando creamos el esquema relacional si forma una llamémosle un esquema diagramático tiene cierta notación incluso se maneja esa parte de flechas tenemos las cajas que van a estar separadas incluso tenemos colores es un poco más de vista ¿verdad? sin embargo esto que miran aquí enfrente la segunda parte también es ese mismo esquema lo único que no está de forma gráfica ¿sí? el problema de esa llamémosle capa lógica perdón es de que no hay una notación estándar para hacerlo esta sí fue la notación estándar que Code utiliza en el año 70 recuerden no había herramientas diagramáticas para hacer nada entonces él utilizó esta forma deceptiva de ahí cada herramienta empieza a hacer pues cuestiones diferentes para crear precisamente estos esquemas relacionales como les repito DataModeling utiliza su propia notación que no es una notación estándar no hay una notación general para utilizar estos esquemas relacionales en cambio por ejemplo en la parte conceptual que es el la parte del modelo de entidad de relación si hay notaciones por ejemplo si yo utilizo la notación original de Peter Chen que hay ciertos libros que todavía la utilizan pues entonces yo solo digo un modelo de entidad de relación con notación Peter Chen o un modelo de entidad de relación con notación Barker o notación Bachman o notación IE por ejemplo o así varias ¿verdad? pero hay una notación que es estándar o que es oficial por ejemplo Oracle utiliza la parte de Barker como su notación oficial sin embargo si permite utilizar cualquier otra pero en realidad si Barker es como que esa notación especial para Oracle ok entonces son notaciones en cambio aquí en los esquemas relacionales no hay de hecho esto yo se los estoy definiendo porque así lo percibo yo existen esquemas relacionales que van a ser descriptivos incluso si ustedes buscan en los libros eso ni siquiera lo definen de esa manera eso yo se lo puse descriptivos porque lo están describiendo es decir textualmente cómo se llama la relación cómo se llaman los atributos entonces por eso le estoy llamando yo descriptivo ahora si yo uso una caja rectangular donde estoy guardando esa información no de una forma horizontal sino de una forma vertical y además le agrego más cosas por ejemplo las flechas que eso no habíamos visto en la parte descriptiva entonces ya se vuelve diagramática que es una forma más fácil de ver precisamente cómo están las llaves foráneas por ejemplo entonces como les repito las diferentes herramientas podrían usar notaciones distintas por ejemplo aquí yo les presento como no hemos empezado a ver el modelo de entidad de relaciones lo vamos a ver hasta la próxima semana entonces data modeler también lo vamos a empezar a usar de la siguiente semana adelante en el laboratorio probablemente ya lo utilizaron pero aquí todavía ni siquiera hemos abierto ¿verdad? data modeler entonces ¿qué otra cosa podríamos utilizar para hacer la parte de gramática? porque la parte descriptiva no importa a mano se hace pero la parte de gramática si necesitamos una herramienta y que tenga cierta anotación para mostrarla entonces como les digo data modeler utiliza su propia anotación esto que les estoy mostrando yo que es otra herramienta que se llama RD Plus que tiene una funcionalidad también en línea y si quieren descargarla creo que también se puede descargar también tiene su propia anotación ahora con esto hay que tener cuidado porque RD Plus para mí si funciona bien en la parte de los esquemas relacionales pero por ejemplo el modelo entidad relación siento que está haciendo mezclas entre diferentes notaciones entonces acuérdense eso desde el primer día les se los dije no es bueno hacer mezclas entre las diferentes notaciones porque entonces ustedes tienen como una notación híbrida que nadie va a entender ¿verdad? porque no es estándar en cambio si ustedes solo utilizan Barker solo Barker ¿verdad? entonces esta herramienta RD Plus en la parte del modelo entidad relación me parece que utiliza algo como que si fuera Peter Chen pero de todos modos le pone pata de gallo que eso sería anotaciones como IE o anotación Barker cualquiera de las dos y es la anotación de Crossfoot pero cuando hay una pata de gallo son cualquiera de esos dos pero la anotación de Peter Chen original del año 75 no tiene pata de gallo entonces no tengo que estar yo mezclando las dos notaciones si yo quiero usar Peter Chen lo tengo que usar tal como se definió en el año 75 ¿verdad? de hecho también ya se los había dicho uno de los libros más famosos de bases de datos creo que es el de este autor Silverchatz utiliza todavía la anotación de Peter Chen original entonces incluso hace dos años creo que salió la última edición del libro entonces no es que porque sea un libro viejo se está utilizando una anotación vieja no lo que pasa es que es la original si pues quiera que no pues si es la original es la que contiene precisamente todos esos elementos la anotación Barker como les repito pues sí fue una forma de poder detallar aún más el modelo de la relación incluso agregarle cuestiones semánticas que no tiene el modelo de Peter Chen original entonces eso sí tiene el modelo entidad de relación con anotación Barker pues es un poco más semántico ¿verdad? pero aquí estamos no en el modelo entidad de relación sino que estamos en el modelo relacional y resulta que esta herramienta sí permite hacer un esquema relacional y lo importante es esto que no necesita hacer previamente un modelo entidad de relación porque si se dan cuenta estamos en diferentes capas no necesito hacer un modelo entidad de relación para poder hacer un esquema relacional si yo no quiero ver la parte conceptual yo me puedo ir directamente a la parte lógica ¿verdad? ¿de qué les estoy hablando? si quieren regresemos otra vez porque eso sí no sé si se han dado cuenta pero se los he remarcado mucho parte conceptual la parte lógica y la parte física siempre ¿verdad? aquí tenemos entidad de relación aquí tenemos un esquema relacional y aquí tenemos el script de la base de datos ¿verdad? o SQL entonces por ejemplo con este con esta herramienta ustedes pueden hacer esto pueden hacer esto y no me recuerdo si puede generar el SQL ¿sí? pero pueden ir por cualquier camino si ustedes hacen esto normalmente pueden también empezar a hacer mapeos entre ellos ¿sí? pero si lo miramos como que si fuera un ya sea un grafo yo puedo agarrar esta esta línea de aquí para acá y de aquí para acá por ejemplo y no paso por la parte conceptual así es como funciona por ejemplo si quieren hacer el esquema lo hacen directamente incluso data modeler que es el que vamos a usar durante todo el semestre también hace lo mismo si ustedes quieren entrar de una vez al esquema relacional lo pueden hacer y sin pasar por anotación Barker pero lo que pasa es que ahí se están saltando una parte conceptual es como que ustedes cuando vayan a empezar a programar empiezan a programar directamente en teoría cuando lleguen a sus cursos de análisis uno análisis dos software avanzado de hecho eso les van a inculcar que ustedes no deberían empezar a programar directamente primero tendrían que hacer el análisis luego el diseño y luego la implementación eso es lo que normalmente debería hacer un ingeniero ¿verdad? y esa es la diferencia entre un ingeniero y un programador por ejemplo empírico el programador empírico normalmente empieza a programar directamente y es lo que nos sucede a nosotros cuando empezamos a hacer proyectos no sé si se recuerdan UPC1 UPC2 estructuras archivos normalmente nos dan el proyecto y lo primero que empezamos a hacer es empezar a programar empezar a hacer interfaz gráfica para que salga todo más rápido pero nunca nos sentamos a discutir por ejemplo el enunciado y empezar a conceptualizar por ejemplo a definir todo esto ¿verdad? aparte de eso ¿verdad? si a muy poco tiempo pues no no podemos hacerlo eso también es culpa de nosotros como como docentes si no calculamos el tiempo pues entonces que como como van a hacer ese proceso ustedes eso sí tiene razón pero deberíamos de hacerlo incluso por ejemplo incluso eso se está analizando a nivel de escuela ustedes deberían de haber hecho por ejemplo entregas parciales por ejemplo de un proyecto entregando por ejemplo su análisis y diseño pero ¿saben por qué no se los pedimos? porque su curso de análisis viene después de bases de datos entonces ¿y cómo van a hacer el análisis si no han llevado el curso? ese es el problema una de las razones para poder mejorar eso fue haber bajado por ejemplo toda la parte de bases de datos y el proceso unificado bajarlo al IPC2 y de hecho esa era la idea fundamental de ese cambio para que ustedes empezaran a documentar el problema de eso es de que les quitaron un curso precisamente de programación entonces de IPC1 a estructuras queda como una la una en medio eso también ya se está arreglando pero si necesitamos algún otro curso previo que tal vez no como análisis uno sino que sea como probablemente algo que les sirva para hacer la documentación entonces ustedes empezar a hacer su análisis previo tal vez no tan completo como el curso de análisis y diseño pero si algo así deberíamos de tener desde el principio ¿verdad? entonces aquí pasa lo mismo en bases de datos sucede exactamente lo mismo si ustedes no hacen primero el análisis y el diseño entonces van a tener una una mal base de datos o una base de datos mal diseñada entonces el problema va a ser cuando ya tengan miles de registros en la base de datos ¿verdad? no es por criticar ninguna organización pero hay organizaciones públicas famosas aquí en Guatemala que han tenido esos problemas ¿verdad? ya cuando tienen millones de registros empiezan a salir problemas ¿verdad? ¿cómo arreglarlos? ya cuando está en producción o sea el modelo ahí ya no se puede cambiar entonces pues ahí lo que tendríamos que haber hecho es hacer un buen análisis y tomarlo menciona Marco que deberían de meterlo en lógica de sistemas sí porque probablemente no sé si yo cuando llevé ese curso nos daban había que copiar un CD con una aplicación para como que fuera para aprender en línea pero una aplicación así un poco de los tiempos cuando yo estudié ¿verdad? unos años 2000 entonces sí yo también no me recuerdo de nada de lo que estaba por ahí entonces sí podríamos analizar eso y poder meter algo no sé si ahora han cambiado el contenido pero si Alex está mencionando eso es porque no lo han cambiado mucho ¿verdad? entonces sí habría que meter cuestiones por el estilo por eso ahorita yo me he detenido no sé si se han dado cuenta a hacer precisamente ese análisis de modelos ver por ejemplo cuál es el ciclo de vida cuestiones que antes no se miraban en el curso de bases de datos eso es importantísimo las reglas de negocio cómo definirlas también es importantísimo de hecho ahorita bueno en el ciclo platicamos eso después también les quiero hablar acerca del de la de la presentación que va a tener Oracle con la parte de la nube pero si quieren terminemos esto y de ahí platicamos de ya de esa parte administrativa pues como les decía esta herramienta yo no la usaría para la parte del modelo de entidad de relación para eso mejor de una vez usamos data modeler pero como ahorita todavía no no hemos empezado a usar data modeler si lo podríamos utilizar precisamente para crear esos esquemas relacionales diagramáticos entonces por ejemplo nos piden convertir a esquemas relacionales este modelo llamémosle jerárquico entonces ¿se recuerdan? esta es la anotación Batchman la de diagrama de estructuras de datos que las flechas lo que indica es una relación de uno a muchos ¿verdad? entonces de A a B hay una relación de uno a muchos de AC hay una relación de uno a muchos de C a D hay una relación también de uno a muchos entonces si lo queremos ver así estas flechas están acá es como si fueran patas de gallo ¿verdad? entonces ese es el modelo que nos están presentando ¿por qué es jerárquico? porque siempre va a ser así tenemos una llamémosle entidad que es como el padre y a partir de esa entidad se derivan todas las demás ¿verdad? y solo para una dirección no hacia arriba por ejemplo no hay ninguna flecha para arriba si hubiera una flecha para arriba significa que ya es más complejo y no es jerárquico esa enreda ¿verdad? entonces ya habría que hacer un par de modificaciones pero por ejemplo este es jerárquico entonces ¿cómo convierto esto precisamente en un esquema relacional? pues básicamente aquí lo importante es que en esta por ejemplo en esta relación D vamos a tener muchos eso significa que aquí va a haber una llave foránea ¿verdad? una llave foránea que hace referencia a la primaria de A ahorita incluso en el diagrama de estructura de datos que es este ni siquiera tengo atributos porque era algo muy conceptual ¿verdad? pero si necesito los atributos necesito definir ah bueno A debería tener una llave primaria y sus propios atributos B también su llave primaria y sus atributos igual con C y con D entonces B por ejemplo va a tener una llave foránea que hace referencia a la llave primaria de A C también va a tener porque aquí están muchos también va a tener una llave foránea que sería la referencia hacia A y por último como aquí también una relación de uno a muchos para abajo de C a D D debería de tener precisamente una llave foránea que haga el enlace con la parte de C ¿verdad? entonces ya sabiendo eso yo podría escribirlo por ejemplo esto sería el descriptivo aquí no se los puse arriba pero en realidad este es el esquema relacional lo voy a poner con otro color entonces este es el esquema relacional acuérdense descriptivo es decir textual entonces yo tengo cuatro entidades que se convierten en cuatro relaciones A B C y D además habíamos dicho que es necesario definir una llave primaria para A una llave primaria para B una llave primaria para C y una llave primaria para D y además cada uno de sus propios atributos un atributo para A un atributo para B uno para C y uno para D por ser un ejemplo ¿verdad? podrían tener muchos atributos pero adicionalmente habíamos dicho que habían líneas de A hacia B es decir una relación de uno a muchos que por lo tanto B debería de tener ¿qué cosa? el atributo de la llave primaria de A entonces es Pk por ejemplo esa es la llave foránea que va a ser la primaria de A en este caso la foránea de B lo mismo va a pasar con C tiene la foránea en C que sería la Pk siempre que hace referencia ¿a quién? a la primaria de A y por último abajo habíamos visto que D tenía que tener también una llave foránea que va a ser la primaria de C haciendo referencia a eso ¿verdad? entonces esta es la forma descriptiva como la miramos la forma diagramática y aquí la están viendo enfrente por ejemplo si se meten a ese sitio que se llama RD Plus y lo prueban acuérdense que lo pueden hacer de las dos formas o lo descargan o lo prueban en línea ustedes pruébenlo en línea entonces ya estando la herramienta escojan un esquema relacional no un modelo de identidad-relación que ahí estarían haciendo la otra notación este es un esquema relacional y este es un esquema relacional diagramático ¿qué significa eso? que en vez de poner el nombre de la relación y dentro de paréntesis los atributos mejor le pongo el nombre de la relación como el título de una caja rectangular como si fuera una entidad prácticamente adicionalmente necesito definir quién es la llave primaria de cada uno de ellos incluso lo subraya ¿verdad? o sea esa es la notación pero es la notación de este sitio no necesariamente tiene que ser así por ejemplo si fuera descriptivo yo en vez de subrayarlo lo puedo poner con el signo numeral o con el hashtag o lo puedo subrayar también esa es otra forma de hacerlo además los atributos de cada una de las entidades que aquí acuérdense que se llama relaciones ¿verdad? porque es un esquema relacional entonces esta es una relación A esta es una relación B esta es una relación C y esta es una relación D o si bien pongamos aquí el conjunto de relaciones A B C y D ¿verdad? aparte de la asociación que por ejemplo B está definida con su llave foránea por eso le ponen aquí un FK y acuérdense esta es la notación de este sitio no necesariamente tiene que ser así que tiene un nombre que está haciendo referencia y por eso viene la flecha esta flecha lo que indica es que esta A de foránea tiene que ser referencia a esta primaria incluso la flecha va por ejemplo al atributo que corresponda si se dan cuenta que viene de la foránea y va a caer a la primaria de A para eso sirve esta flecha incluso Data Modeler en su esquema relacional también usa flechas porque es algo muy común porque es como hacer la referencia D pero acuérdense que la flecha va al revés del modelo entidad-relación porque solo está haciendo una referencia no es que esté haciendo una relación de uno a muchos eso es otra cosa aquí otra vez si se dan cuenta la llave foránea de C es la misma primaria de A entonces tiene que ser referencia entonces por eso tiene esta flecha otra vez hacia este atributo que es PKA y la última que sería D también tiene una llave foránea que se llama PKC que hace referencia y aquí viene la flecha hacia la llave primaria de C entonces este es un esquema relacional diagramático hecho por ese en ese sitio entonces les pongo ahí otra vez el sitio se llama Red Plus lo pueden pónganlo ahí en Google y ya aparece el sitio y ya pueden crear este tipo de esquemas ¿por qué vamos a usar este ahorita? porque en esta semana todavía no hemos empezado a ver Data Modeler entonces para los ejercicios de esta semana pues necesito que utilicen algo diagramático para que no lo hagan ya a mano básicamente eso es lo que queremos evitar a veces a mano como borrador está bien pero ya como presentar un resultado un ejercicio o incluso un modelo de entidad de relación ya no hay que hacerlo a mano hay que hacerlo con alguna herramienta y pues en esos tiempos las herramientas abundan por ejemplo hace 15 años cuando estábamos estudiando muchos de sus catedráticos y yo porque algunos son compañeros míos casi no habían herramientas por ejemplo la única que existía era una que se llamaba ER Studio que había que bajarla utilizar la versión es una versión gratis es la freeware pero siempre estaba pidiendo ahí que uno ingresara para comprarla ¿verdad? la notación era totalmente distinta no podía uno escoger notación ahorita me imagino que ya cambió la herramienta ya debe ser muy buena ya pasaron 15 años desarrollando entonces ya debería ser muy buena pero en ese tiempo no era así un poco llamémosle el término arcaico ¿verdad? pero eso era todo ¿verdad? incluso NetBeans era también muy arcaico en ese tiempo ¿verdad? entonces así se miraba todo ¿verdad? en cambio ahora pues ya tiene una forma distinta Data Modeler por otro lado pues mejoró bastante muchas deficiencias que tienen las demás herramientas y máximo utilizando diferentes tipos de notaciones que casi las herramientas a veces no usan diferentes notaciones entonces y las que usan a veces se confunden entre las herramientas por ejemplo esta que les estoy mencionando el IR Studio mezcla notaciones entonces ahí sí hay un problema en cambio Data Modeler las tres que tiene disponibles que es Barker EA y la de Batchman pues sí ustedes intercambian cualquiera de esas y sí se mira la diferencia de cómo debería de quedar precisamente en cada una de ellas ¿verdad? la parte de la opcionalidad la minimalidad que vamos a ver ya más adelante ahí sí se nota bien ¿verdad? como les digo entonces les repito solo es para que para utilizar en esta semana los esquemas relacionales ¿verdad? entonces este es un esquema relacional descriptivo no es un modelo de entidad relación ¿verdad? eso sí tenganlo claro porque no es un modelo de entidad relación es como cuando les pedí el primer ejercicio para que vieran las diferencias o deficiencias también que tenían a la hora de hacer modelos de entidad relación por ejemplo alguno de sus compañeros me subió por ejemplo en Data Modeler hecho y con una anotación del esquema relacional que normalmente tienen color amarillo ahí es donde una nota rápidamente que en Data Modeler están usando el esquema relacional era este que les estoy mostrando aquí enfrente este sí es un esquema relacional y en Data Modeler lo pone de color amarillo así por default ¿verdad? ya si uno lo quiere cambiar lo cambia pero es solo por default entonces ese es un esquema relacional no es un modelo de entidad relación incluso hasta ustedes ven las flechas ¿verdad? eso no es Batchman Batchman es este las flechas para abajo la flecha el extremo de la flecha va donde está el muchos donde va la llave foránea en cambio aquí lo único que sirve la flecha es para hacer referencia de dónde está la llave foránea a la primaria que hace dicha referencia ¿verdad? solo para eso ¿ok? estando en una forma normal la relación se puede definir una lenguaje consultas para poder recuperar los datos de hecho por eso es de que codefina esa forma normal porque si la tabla está homogénea y es bidimensional entonces podríamos hacer recorridos en dicha tabla ¿verdad? entonces ahí es donde vienen los lenguajes ¿qué pasa si eso no está así? no tiene una estructura como tal no habría un lenguaje para poder acceder a ellos ¿verdad? incluso la parte jerárquica un XML también tiene cierta estructura ¿verdad? es estructurado entonces sí puedo utilizar un lenguaje de consultas de hecho hay dos que les había mencionado XPath y XQuery que son los lenguajes de consultas para la parte jerárquica que sería en XML pero porque sí hay una estructura como tal lo mismo pasa con la parte relacional los lenguajes de consultas se pueden clasificar según el nivel a un nivel bajo un nivel medio un nivel alto en la parte baja podríamos hablar a nivel de procedimientos ¿verdad? a nivel de programación normalmente Codacil cuando aparece y que quiere proponer precisamente un estándar en bases de datos y en la parte de los DMS empieza por ahí utilizando un lenguaje de programación normalmente se recuerda no habíamos platicado de que utilizaba la parte COBOL pero COBOL es más amplio no es un lenguaje precisamente solo para hacer la parte de las consultas entonces hay mucha dependencia del lenguaje ¿verdad? como hay mucha dependencia entonces ya no se vuelve tan sencillo estar haciendo ese tipo de procedimientos entonces es como programar entonces es como si ustedes quieren acceder por ejemplo a un índice entonces utilizan todos sus métodos para poder acceder a un árbol por ejemplo entonces pero entonces ahí estamos dependiendo precisamente de nuestra codificación acuérdense que la idea de una base de datos es que sea transparente a todo eso ¿verdad? que sea independiente entonces no deberíamos de ver nosotros ese código entonces podríamos subir a un nivel llamémosle medio a que mediante álgebra relacional podríamos utilizar ciertas operaciones para recuperar la información ¿qué estaba mencionando ahí? Draw IO si lo he utilizado puede uno hasta escoger cuál es la no es notación porque no es la notación lo que puede escoger uno es la flecha que se va a manejar o la figura por ejemplo si fuese una pata de gallo o si pues pata de gallo junto con la parte de las opcionalidades pero eso lo vamos a ver después si se puede seleccionar lo único es que pueden mezclarlo otra vez venemos a lo mismo pueden mezclar las notaciones se llama RD Plus no solo RD ERD de entidad de relación entonces pero si Drawio también lo podría utilizar para eso el problema de Drawio que ustedes tendrían que hacer las flechas exactamente para donde lo quieren mover en cambio estos programas como ER Plus lo hace automático no tienen que estar buscando ustedes solo voy a hacer una pausa de otra vez esta flecha que está aquí por ejemplo no la hacen ustedes ustedes solo crean la llave foránea que viene de A y él solito hace la flecha y la pone directamente hacia el atributo que es PKA eso lo hace automáticamente a eso me estaba refiriendo en cambio otros programas como Drawio también ustedes tendrían que hacer directamente la flecha tenían que buscar la parte de los extremos la flecha que ustedes quieran hacer incluso si quieren hacer un modelo de entidad de relación también pueden cambiar esa flecha por una pata de gallo entonces podrían empezar a mezclar las notaciones ¿verdad? pero no o sea si es muy buena la aplicación ¿verdad? no es que esté mal entonces el problema es de que de ahí no pueden hacer nada más en cambio el Data Modeler pues ya es una herramienta mucho más amplia que no solamente cambian de niveles por ejemplo la parte conceptual lógica sino que llegan a la parte física incluyendo la selección de su DMS para poder generar el código ¿verdad? eso no todas las herramientas lo hacen ¿verdad? es también lo mismo por ejemplo de un diagrama de clases como generar código por ejemplo en Java o en C++ o en PHP o en lenguaje que ustedes quieran no todas las herramientas generan código por ejemplo en la parte de la programación orientada a objetos está una herramienta que se llama StarUML que es muy buena ustedes crean su diagrama de clases incluso pueden generar su código para cualquier lenguaje que aparece ahí ¿verdad? entonces ya genera el código lo mismo pasa acá nosotros nuestro modelo de entidad de relación de ahí creamos el esquema relacional y finalmente creamos el script de la base de datos seleccionando un DMS específico porque cada uno de ellos ha tenido una sintaxis pues un poco diferente para poder agarrar cada uno de sus usuarios ¿verdad? y que se queden ahí normalmente para eso sirve porque el estándar es un estándar todos debían usar el mismo SQL pero si hay algunas variantes ¿verdad? entonces ese es el problema regresando a los lenguajes también hay de alto nivel esos normalmente utilizan un cálculo de predicados con lógica de primer orden el problema de esto es de que podría ser tan sencillo ahorita vamos a ver algunos ejemplos pero podría volverse bien complejo porque es un cálculo de predicados de lógica de primer orden eso significa que ustedes podrían utilizar símbolos matemáticos para hacer por ejemplo la selección de algunos elementos un para todo o un existe algo o una disyunción una conjunción algo muy matemático no es como algo declarativo como SQL si ustedes lo dicen casi que en inglés están escribiendo ustedes la consulta ¿verdad? no tienen nada matemático por detrás ¿verdad? entonces eso sería con respecto a los lenguajes de ahí pasamos con las restricciones de integridad se recuerdan que una de las definiciones de un modelo de datos es precisamente el análisis de estas restricciones o reglas entonces el modelo relacional sí las tiene ¿verdad? entonces por ejemplo podríamos definir la integridad referencial sea de un dominio de una o más llaves primarias sea K una llave foránea que muestra sus valores del dominio de cada valor que ocurra en K debe existir en la base de datos como una llave primaria del dominio de de una relación básica ¿a qué me refiero? regresando por ejemplo a lo que nos presenta aquí RD plus podríamos decir entonces la integridad referencial es que cada vez que yo inserte un valor acá es porque existe acá si no existe entonces yo no lo puedo poner aquí abajo ¿sí? y eso entonces es gracias a esta flecha que hace precisamente a la referencia me restringe a que yo todos los elementos de llaves primarias en A podrían que estar en una llave foránea en B pero no más ¿verdad? entonces no podría tener yo algún otra llave foránea haciendo referencia a otro valor que no está en la llave primaria esa es la integridad referencial ¿verdad? claro esa es una una regla es una restricción que ustedes tienen que aplicar por ejemplo si estuvieran creando un DMS la integridad referencial como es una porción de código que hay que agregar pues precisamente eso también empieza a quitar un poco de rendimiento en la parte del procesamiento entonces por ejemplo en la década bueno en la última década del siglo pasado que aparece MySQL por ejemplo MySQL toma decisiones muy fuertes con respecto a esto por ejemplo decide que no tenga integridad referencial entonces ustedes por ejemplo en MySQL voy a poner aquí algunos valores por ejemplo podría tener A1 puedo tener A2 puedo tener A3 ¿verdad? como elementos de A y por ejemplo en B también podría tener un B1 B2 B3 y hablando específicamente por ejemplo de B1 podría tener su atributo que sería el nombre por ejemplo de B1 aquí estoy haciendo una tuplada ¿verdad? y puedo tener la llave foránea que podría ser o A1 o A2 o A3 y si por ejemplo en MySQL yo podría haber puesto la llave foránea como cualquier otro valor por ejemplo un E5 que ni existe eso es una tupla y resulta que en MySQL esto si lo pueden hacer poniendo una llave foránea que ni existe ¿sí? eso a eso nos estamos refiriendo con la integridad referencial que la integridad referencial debería verificar que eso no debería de ocurrir o sea eso debería estar mal pero como les repito la integridad referencial si se la quitamos entonces permite este tipo de cosas de hecho el MySQL decide quitar esa integridad referencial pero son por cuestiones de decisiones acuérdense que la idea era de que corriera rápido entonces una de las cosas que había que hacer es quitar todas las restricciones que tenía el modelo relacional para que eso fuera más rápido y de hecho lo hicieron y fue mucho más rápido a MySQL comparado en los años 90 a finales ¿verdad? de los años 90 pues era una base de datos muy rápida en comparación de tener por ejemplo un Oracle un SQL Server que en ese tiempo ya eran monstruos ¿verdad? ya tenía apenas tenían como 10 años de existir pero ya eran base de datos bien robustas y bien pesadas también entonces a nivel de internet acuérdense que había limitaciones de conexión que no podíamos dejar pasar ese tipo de cosas ¿verdad? entonces MySQL decide eso quitar la integridad referencial eso lo hace con su motor ISAM porque también en la actualidad también ya tienen otro tipo de motor porque ya se puede escoger por ejemplo ustedes escogen el motor INODB para MySQL ahí ya garantiza la integridad referencial entonces ya tienes todo ese conjunto de restricciones pero si lo comparan entre sí sí un motor es más rápido que el otro en eso se reduce todo ¿verdad? y por eso fue la decisión de haber quitado esta integridad referencial además hay restricciones que son de integridad de forma general esta es como que la más famosa la integridad referencial ¿verdad? sin embargo hay otro tipo de integridades por ejemplo en la integridad de entidad todas estas las define la integridad de entidad es cuando ningún componente de la llave primaria tiene permitido tener valores faltantes ¿verdad? o valores nulos si lo quieren ver así entonces no puede tener valores nulos entonces si lo tuviera o estuviera vacío por decirlo de esa manera no estamos garantizando la integridad de entidad no puede existir una una entidad si hay precisamente ya es primaria nula ¿ok? luego habla también de la integridad de referenciales allá la platicamos pero la vuelve a definir para cada llave foránea debe existir en la base de datos una llave primaria del mismo dominio aquí lo importante son los conceptos relacionales que menciona Codd ¿verdad? estamos hablando que no solamente son del mismo dominio y esto es algo muy importante porque ahorita si ustedes por ejemplo van a SQL incluso podrían hacer un join implícito por ejemplo de dos campos que ni siquiera son llave foránea y llave primaria pero los pueden reunir para hacer un tipo de join ¿por qué? porque son del mismo dominio y como son del mismo dominio entonces se está simulando como que fuera una llave primaria y una llave foránea aunque no lo fueran el join sigue funcionando igual y eso lo vamos a hacer después ¿verdad? algunas pruebas que ya tengamos cuando empecemos a ver cosas más avanzadas entonces ustedes pueden hacer un join de cualquier elemento ¿verdad? entonces no necesariamente de una llave foránea y una llave primaria entonces pero media vez exista precisamente ese mismo dominio pues entonces es como un tipo de integridad ¿verdad? no completa referencial porque aquí sí debería existir ¿verdad? pero cuando esos valores no son ya fuera de la llave primaria no necesariamente van a existir podrían haber algunos datos que no existan ¿verdad? pues ahí no se está garantizando esa integridad ¿verdad? además también hay otras tres restricciones de integridad por ejemplo la integridad de dominio que se refiere precisamente a preservar cada uno de los valores con respecto al dominio que se está definiendo por ejemplo si yo defino que mi dominio va a ser por el tipo de dato money y además representa quetzales entonces yo sé que ahí adentro solo voy a almacenar valores que representen quetzales no puedo almacenar otro tipo de valores aunque la base de datos me lo permita porque yo podría decir bueno voy a meter cinco dólares porque me equivoqué pero no necesito haber verificado que eso haya sido por ejemplo con su conversión cuantos quetzales le corresponden ¿verdad? entonces hay una integridad de dominio que a veces es un poco difícil de manejar porque muchas veces ya hay que utilizar programa para poder restringir ese tipo de integridades de dominio ¿verdad? entonces pero sí hay algunas que todavía se puede manejar desde la base de datos con los famosos check o con la parte de los constraint ¿verdad? dependiendo de la sintaxis del DMS así ustedes pueden hacer ese tipo de reglas de integridad ¿verdad? no meter valores diferentes a cierto dominio por ejemplo el caso sería más general por ejemplo un teléfono que no me permita ingresar un valor de 15 dígitos yo tengo que restringir ese dominio entonces eso me garantiza la integridad de dicho dominio ¿verdad? también tengo integridad de columnas que se refiere a cada uno de los atributos con respecto a tipos de datos en cuanto a una mesa también podría haber con la parte de dominio pero en realidad se refiere más a cada una de las columnas por separado entonces si garantizamos la integridad de cada una de esas columnas entonces estaríamos garantizando de forma general toda la parte de integridad de la base de datos no solamente de ciertos de ciertas partes ¿verdad? no solamente de la llave primaria no solamente llaves foráneas no solamente del dominio sino también de otras por ejemplo la columna que serían los diferentes atributos y finalmente una integridad definida por el usuario incluso hasta le pone letras a cada uno de ellos para definirlas esta integridad está muy relacionada con las reglas de negocio ¿verdad? porque son los usuarios los que lo están creando entonces esas reglas van a estar definidas de esa manera por ejemplo no es lo mismo ir a ver por ejemplo un supermercado como hacen la facturación hacerlo con otro negocio que no sea un supermercado que sea una venta no sé por mayor por ejemplo entonces incluso es más personalizado con el cliente trabajan con el cliente el cliente manda por ejemplo una orden de compra entonces ya se factura entonces es probable que sean diferentes entre los procesos esas son las reglas de negocio que va a definir cada uno de ellos entonces la integridad debería aplicarse para cada uno de esos procesos que se tienen que dar ¿verdad? por ejemplo en un supermercado para que sea todo automatizado cada uno de los productos debe tener precisamente un código de barra ¿verdad? entonces una integridad es que por ejemplo esos códigos de barras estén dentro de este rango por ejemplo pero eso es algo definido por el usuario no es definido por la base de datos es porque ellos están manejando ese tipo de código de barra incluso que cuántos por ejemplo dígitos tiene el código de barra son integridades que se refieren precisamente a reglas de negocio ¿verdad? o por ejemplo los productos podrían tener un código es cuando no estamos en un supermercado estamos en otro lugar normalmente no pasan un código de barras por un lector sino que ellos saben cuál es el código de cada uno de los productos entonces ingresan el número de producto el código en general ¿verdad? y ya entonces ya acceden a cada uno de los productos pero esas son las reglas las que me definen precisamente las diferentes integridades ¿verdad? entonces esa sería la parte de lo definido por el usuario ¿ok? por ejemplo aquí también tenemos algunos ejemplos de de relaciones que ya habíamos visto algunas por ejemplo la parte de las partes y la parte de 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 los proveedores ya habíamos visto esas esas relaciones R1 R2 también puede estar R3 R4 y hablando acerca de ya es primarias ¿verdad? por ejemplo en la del proveedor pues es la llave primaria en las partes es P por ejemplo cuando yo tengo la entrega por ejemplo de ciertas partes o cuando es el tiempo que me tardo en entregarlo estoy hablando de de una parte junto con un proveedor entonces mi llave primaria se se hace compuesta igual por ejemplo las órdenes que también va a ser un proveedor una llave primaria que es de partes pero además también puede ser una fecha ¿verdad? normalmente a veces se habla de este tipo de llaves primarias pero cuando son llaves primarias así compuestas a veces hay una necesidad de crear una llave primaria adicional normalmente le daban llaves primarias artificiales normalmente pueden ser correlativos entonces esos correlativos nos pueden servir el problema de los correlativos es que le estaríamos quitando reglas de integridad a la llave primaria por ejemplo a no repetir algunas de ellas un correlativo si lo permite repetir entonces tendríamos que crear mediante índices la simulación de que esa sigue siendo como una llave primaria pero si por decirlo así entre comillas virtual entonces porque estoy creando una llave primaria artificial que sería el correlativo entonces hay que tener cuidado con eso pero solo cuando empezamos ya a hacer ejercicios vamos a ir viendo todo ese tipo de problemas que pueden ir apareciendo ¿verdad? requisitos de un DMS relacional también mencionados por por Code las tablas no deben tener los enlaces de navegación es decir usted no tiene que tener esa dependencia de manera visible para el usuario es decir hacemos por ejemplo una consulta y no nos interesa si estamos usando algún tipo de estructura de datos ni en qué archivo está almacenado ¿verdad? entonces antes si se usaba en lenguajes como COBOL pues si teníamos que acceder a ese tipo de cosas y algunos otros ¿verdad? que se utilizaron en los años 60 y 70 debe tener un sublenguaje de datos que tenga al menos las mínimas capacidades del procesamiento relacional ¿a qué se refiere eso? ya cuando entremos a la parte de álgebra y cálculo dentro de un momento si es que nos da tiempo hoy pues precisamente para poder definir la parte de que si es o no relacional ¿verdad? operadores que son normalmente operadores de conjuntos para adelantarles un poco acerca de eso yo creo que si nos va a tiempo el siguiente tema es la parte de álgebra y cálculo relacional que básicamente es parte de los dos elementos de los lenguajes de consultas desde un alto nivel y un mediano nivel ¿verdad? siempre sin entrar a tanto detalle de procedimientos ¿verdad? los dos lenguajes relacionales es la parte algebraico y el cálculo de predicados de primer orden ¿verdad? como les digo aunque ya no se usa mucho de manera directa se inspiraron en la creación de los lenguajes de consultas por ejemplo en SQL en SQL hasta podemos hacer la comparación de cada uno de los operadores de álgebra relacional con la parte de SQL ¿verdad? entonces centremos con lo que es el álgebra el álgebra es un conjunto de operaciones sobre las relaciones que juegan un papel importante en la derivación de relaciones de otras relaciones ¿verdad? cuando estamos hablando de la redundancia entonces algunos de esos resultados pues son derivables de otros esto para sistemas de información no inferencial no estamos haciendo inferencias ¿verdad? sino que simplemente es una representación declarativa precisamente de dicho lenguaje para hacer esa operación para ejecutar la operación mientras que el cálculo relacional a diferencia del álgebra es un cálculo de predicados es un poco más lógico tiene una lógica de primer orden es decir restricciones sobre los elementos que tengamos conceptos de consultas significativas y razonables utilizando ahí sí la inferencia es inferencial ¿sí? entonces pues ahí ya tenemos una diferencia el álgebra no es inferencial el cálculo sí es inferencial ¿sí? algunos elementos importantes de este cálculo están los predicados las constantes las variables los cuantificadores y eso es lo que empieza a ser más complejo el cálculo relacional aparte las conexiones o las formas conectivas y los argumentos ¿sí? entonces otra vez miramos esa parte ahora sí con su lugar el nivel más alto es el que está primero sería el cálculo el nivel medio del álgebra y el nivel bajo que serían procedimientos en algún lenguaje específico ¿verdad? el nivel bajo no lo vamos a tocar solo nos interesa el del medio y el alto ¿cuáles son los operadores de álgebra relacional? está la permutación que es un intercambio está la proyección sobre columnas que si se recuerdan habíamos hablado un poco de la proyección anteriormente ahorita vamos a definirla un poco más a detalle la reunión que es un cruce en común ¿verdad? no tanto como la permutación sino que es una referencial la composición que es un cruce sin duplicación y la restricción que está hablando del dominio ¿verdad? en cuanto a la parte de por ejemplo de un select mientras que en el cálculo relacional voy a tener cálculo de proyectados las consultas significativas y razonables y la parte inferencial deductiva por ejemplo algunos elementos del cálculo podrían ser las constantes que estábamos hablando la parte de las variables es muy raro por ejemplo en SQL utilizar algún tipo de variable podría por ejemplo si sacar un valor como son tablas temporales y hacer un select anidado y en el select superior poder utilizar el de abajo eso si lo puedo hacer pero no es el término variable como lo conocemos como tal allá simplemente es un subquery del otro y aquí si son variables como tal además constantes de predicados toda la parte de los operadores lógicos en cuanto a también comparaciones relacionales y los símbolos lógicos que eso es lo que tal vez mata precisamente a lenguajes como el que propone Cod del año 70 que se llamaba alfa se recuerdan cuando vimos un poco de esa historia estos símbolos son los que hacen bien complejo la parte del cálculo relacional además que maneja diferentes tipos de limitadores dependiendo de lo que se está haciendo entonces eso también le agrega un poco de complejidad para hacer una comparación entre los dos y poder tener más claro por ejemplo en álgebra relacional ustedes podrían por ejemplo reunir las tiendas y libros por un ID de tienda entonces eso lo que tienen que hacer es un join por ejemplo restringir el resultado de la reunión es decir de lo anterior para el nombre del libro X ¿qué es lo que hacen ahí? un web por ejemplo si estamos hablando de SQL y luego proyectar el resultado de la restricción sobre el nombre de tienda ¿verdad? entonces eso ya es parte del select entonces es un select que tiene precisamente un join y además tiene un web ¿verdad? entonces eso se traduce directamente a consultas en SQL el cálculo relacional va un poco más allá es por ejemplo decir obtener el nombre de la tienda para tiendas donde exista ahí es donde vienen los 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 símbolos matemáticos ¿verdad? porque aquí yo se lo estoy diciendo en una forma textual pero a eso habría que escribirlo matemáticamente donde exista un libro con el mismo ID de tienda y con el nombre del libro X entonces es más inferencial en cambio aquí es más declarativo y como para poder ejecutar cada una de las subconsultas de una manera un poco más secuencial si lo queremos ver así en cambio aquí sí queda como que un poco más abierto y es más difícil de implementar el cálculo relacional de hecho ¿verdad? entonces regresando a la parte de los operadores del álgebra esta es una imagen de uno de los artículos de COD de hecho él los define como tal tenemos un SELECT que en realidad lo que selecciona es un operador de selección no es un SELECT de SQL porque acuérdense que COD ni siquiera sabía la existencia de SQL en el año 70 ¿verdad? entonces es como seleccionar en realidad eso lo hacemos por medio de un WER es una restricción que se da por filas el SELECT asterisco o SELECT lo que tenga los atributos es la proyección que estábamos hablando esa proyección que es esta de esta manera es ¿qué columnas necesito de mi tabla por ejemplo o de mi relación? el JOIN algunas de las una como mezcla del SELECT por ejemplo no quiero volver a decir SELECT porque puede confundirse alguien con la parte del SELECT del SQL hablamos mejor solo de selección o de del WER como tal entonces va a ser como un producto cruz con otro pero con la restricción de que exista no es todos contra todos ¿verdad? que eso es como funciona el producto por ejemplo en la parte derecha también tenemos operadores de conjuntos por ejemplo la unión si tengo una relación R una relación S si hay elementos en común pues los no lo repite lo deja en común y muestra todo también tenemos la intersección tenemos la diferencia y tenemos también una división ¿verdad? entonces estos operadores los define COD desde el principio y SQL ya cuando se crea SQL a partir del año 73 hasta adelante pues ya utiliza precisamente todas esas operaciones para crear ciertas cláusulas de SQL ¿verdad? hablemos de la selección que era lo que les decía del SELECT pero mejor mejor como restricción porque es más fácil y no confundirse con la parte del SELECT de SQL pues la restricción lo que hace es extraer tuplas especificadas de una relación también llamada selección pero acuérdense tener cuidado con eso en SQL ¿qué utilizo para poder seleccionar o para poder restringir? un web ¿verdad? la proyección sí es extraer atributos especificados de una relación dada eso es lo que viene después del SELECT entonces ahí sí SELECT por ejemplo A y B o B y C o asterisco o lo que ustedes quieran extraer de la es una proyección también hay un producto a partir de dos relaciones especificadas se construye una relación que contiene todas las posibles combinaciones no es como un JOIN ¿verdad? sino que aquí agarro A con A con X y con Y por eso es que tengo estos dos de ahí agarro B también con los dos por eso tengo otros dos y de ahí agarro C también con esos dos y otros dos ¿verdad? en cambio un JOIN es diferente ahorita lo vamos a ver la unión y no hay que confundirla con un JOIN ¿verdad? el JOIN es una reunión la unión si es una unión de conjuntos pero aplicada a relaciones construye una relación formada por todas las tuplas que aparecen en cualquiera de las dos relaciones especificadas es una unión natural ¿verdad? entonces si quisiéramos utilizar un diagrama similar a los de B solo que en vez de de círculos pues van a ser rectángulos para simular las tablas entonces es la unión de todo ¿verdad? la diferencia por ejemplo A menos B sería la construcción de una relación formada por todas las tuplas de la primera relación por ejemplo de A que no aparezcan en la segunda ¿verdad? porque eso lo que estoy haciendo es restándole luego pasamos a la intersección ya saben ustedes que son las tuplas que aparecen en ambas relaciones por ejemplo si fuese A y B la intersección es los conjuntos el conjunto de tuplas que están en común tanto de A como de B ahora sí la del join o la reunión es que a partir de dos relaciones se construye una relación una tercera con todas las posibilidades en cuanto a las combinaciones de dichas tuplas pero con unas tuplas que van a satisfacer una condición por ejemplo si tomamos en cuenta la primer tupla resulta que hay una llave que es B1 perdón en la segunda tendría que revisar en toda esta parte quienes son B1 ¿sí? y la única que es B1 es esta entonces es como por transitividad una reunión de aquí para acá entonces ahí es donde creo la primer tupla A1 B1 que es lo que está verificando que se exista y C1 ¿sí? de ahí pasa a la otra otra vez B1 como ya vimos que B1 solo aparece una vez pues entonces solo aparece una vez de ahí a 3 tiene B2 pero B2 va a comunicarse por ejemplo con esta entonces hace una unión entre esos dos por este B2 y te queda la tercera ya no es todos contra todos ¿verdad? como en un producto más adelante vamos a ver más a detalle la parte de los join ¿verdad? también existe la división es muy rara verla aplicarla ¿verdad? en producción pero toma dos relaciones una binaria y una unaria y construye una tercera relación que es formada por todos los valores de un atributo de la relación binaria que concuerda con todos los valores de la relación binaria por ejemplo A todos los valores de A X, Y, Z o al menos los que tengan la división deberían de aparecer acá y si aparecen los máximos de un área por ejemplo X y Z están aquí adentro pues entonces si se puede dividir por lo tanto el resultado sería A ahora miremos el otro por ejemplo por ejemplo si estoy viendo AB necesito que estén X e Y mínimo pero si está X y Z Z no está entonces no puede estar en la división ¿verdad? entonces no puede aparecer ni siquiera ni B ni C ¿verdad? que eran individuales ¿verdad? por eso es de que la división no aparece debería aparecer ambos la X y la Z aunque para B si está la X pero no está la Z entonces no hay un B Z acá no puede aparecer en la división así es como se forma una división acuérdense todo como teoría pues lo estamos mostrando las siguientes imágenes fueron extraídas de este libro porque a veces también hay que relacionar este tipo de operaciones ya con con el resultado de las tablas por ejemplo estos símbolos que aparecen acá la parte de la selección que es el WHERE que es el primero a la parte de la proyección que es ese símbolo P que se está refiriendo a la parte del SELECT ¿verdad? de las columnas también tenemos un producto CRUZ tenemos una diferencia tenemos una unión que sería este otro también tenemos el JOIN que aquí no aparece el símbolo ahorita lo vamos a ver que no son operaciones básicas pero sí son muy utilizadas ¿verdad? entonces ya sabiendo estos símbolos entonces ya podemos empezar a ver por ejemplo tenemos una relación S2 que es una instancia de de sailors tengo entonces algunos IDs 28, 31, 44, 58 y con algunos datos entonces empecemos a hacer algunas consultas por ejemplo acá y son consultas no utilizando SQL ¿verdad? que dijimos que era este símbolo es como un where entonces lo que está haciendo es que rating debería ser mayor que 8 de S2 si regresamos acá ¿quién es mayor que 8? yuppie y rusty yuppie y rusty son los que aparecen ¿verdad? entonces esto es como que yo escribiera un select asterisco ¿verdad? from S2 where rating es mayor que 8 el asunto es de que yo podría escribir la consulta como está allá abajo ¿verdad? con esa simbología ¿verdad? el lado derecho ahora tengo ese símbolo pi ¿se recuerdan? el símbolo pi es la parte de la proyección entonces es ¿qué atributos son los que yo quiero? por ejemplo el nombre y el rating ¿y de quién? de S2 otra vez ¿verdad? entonces es como que yo escribiera un select ese name rating from S2 no hay una verificación en cuanto a permítame no hay una verificación en cuanto a eso pero como son cuatro elementos pues aparecen los cuatro solo que con solo dos atributos que sería ese name y rating ¿verdad? eso sería lo equivalente a esta parte eso sería con respecto a la selección de la proyección ahora podemos utilizar una proyección distinta que por ejemplo en SQL es con un distinto ¿verdad? entonces por ejemplo esta es una proyección el pi una proyección de la edad pero con un distinto entonces por eso en la edad si se dan cuenta si regresamos a esa parte aparece un 35 un 55 5 y otros dos 35 que están repetidos solo aparece dos veces ¿verdad? también puedo tener una combinación tanto de proyecciones como de selecciones entonces yo puedo escoger por ejemplo el snm y rating que sería este pi snm rating y dentro de paréntesis poner por ejemplo el otro símbolo que es del where cuando rating sea mayor que 8 que en realidad es idéntica que esta con yupi y rusty solo que solo mencionando el snm y rating ¿verdad? esa sería la siguiente consulta ya utilizando por ejemplo más relaciones por ejemplo el c1 y el c2 que serían dos instancias de sailors y también tengo por ejemplo una de reservas que sería la r1 ¿sí? entonces hagamos algunas otras consultas por ejemplo la unión s1 unión s2 entonces como son del mismo tipo tienen los mismos dominios yo puedo aplicar una unión entonces los repetidos no aparecen ¿verdad? por ejemplo rusty ya está repetido ya aparece dos veces solo va a aparecer una lover también solo va a aparecer una y dusty no aparece entonces son cuatro más el mismo dusty pues por eso la unión tiene cinco ¿verdad? cinco elementos ¿ok? esa sería la unión luego la intersección la intersección entre c1 y c2 serían los que sí aparecen que en realidad son rusty y lover ¿verdad? entonces por eso aparece aquí lover y rusty que sería la intersección de ahí la diferencia que habíamos dicho que era la diferencia lo que tiene depende el que está en la izquierda que sería c1 ¿verdad? que no tiene la parte de c2 de hecho c1 tiene el over que ya tiene c2 rusty que también tiene c2 el único que no está en c2 es dusty entonces la respuesta es dusty ¿verdad? también tenemos un join condicional este es el símbolo que les digo del join y aquí vamos a tener que tener un poco de cuidado porque este es un join condicional que es un poco raro de ver también el join se refiere a que vamos a unir entre c1 y r1 pero que además el s1.id o sida sea menor que el r1 id o sida ¿qué significa eso? que yo voy a mostrar esos son los sids de cada uno de los id todos los que sean menores que estos dos el asunto es que cuando yo muestre esto si se dan cuenta aparecen dos ¿por qué el 22 aparece? si 22 es igual que 22 lo que pasa que es cada uno de ellos por ejemplo verificamos el primero por ejemplo este perdón por ejemplo ¿qué quiere esto? ¿dónde está? ya me perdí aquí ahora sí entonces empezamos con este ¿será que 22 es menor que 22 y que 58? que 22 no pero que 58 sí es menor entonces por eso sí aparece luego probamos con 31 ¿31 es menor que 22? no pero si es menor que 58 pues también aparece por último 58 58 ¿58 es menor que 22? no 58 es menor que 58 tampoco entonces ese no aparece por lo tanto solo aparecen los dos de arriba y esos dos de arriba son los que aparecen aquí Dustin y Lover 22 y 31 y claro hace la reunión de todos los demás elementos que aparecen en el join ¿sí? como les digo este es un join condicional ahora si estamos hablando del join que nosotros normalmente hacemos en realidad el nombre correcto es un equi join ¿por qué un equi join? porque está utilizando una condicional igual no está utilizando un menor por ejemplo como en este caso ¿verdad? entonces y ese es el join que normalmente sí conocemos ¿verdad? entonces dice que el RID o RSEED va a ser igual al S.ID o RSEED en este caso a diferencia del anterior que era 22 y 31 ahora solo aparecen los que sí están en ambas relaciones que es el 22 y 58 ¿verdad? que es Dustin y Rosti entonces esa es la diferencia entre esa parte de estos joins ¿sí? hablando un poco del cálculo relacional por ejemplo si yo quisiera encontrar a todos los marineros con un rating mayor que 7 ¿se recuerdan que eso también ya lo habíamos hecho solo que no mayor que 7 es esto que está acá ¿verdad? creo que aquí es mayor que 8 todos los marineros que son mayor que 8 porque ahorita lo estoy preguntando con 7 solo para poner algo diferente entonces ya no lo tendría que hacer con esos símbolos si fuera SQL pues ya no lo puedo hacer con SQL la respuesta al cálculo relacional sería lo que tienen ahí abajo ese tal que ese pertenece a Salesforce y además ese punto rating es mayor que 7 y cierran el corchete del conjunto así tendríamos que haber escrito nosotros las consultas en SQL entonces ese es el problema CODA bueno era muy matemático entonces porque toda la teoría relacional está basada en la parte de relaciones binarias o relaciones en general entonces también quería que el lenguaje de consultas estuviera basado o tenga un trasfondo matemático entonces así como ustedes lo miran enfrente deberían ser las instrucciones que nosotros deberíamos de manejar por ejemplo si CODA hubiera estado en el en el grupo de desarrollo normalmente hubiera empujado a que se utilizara alfa que es el lenguaje que él propuso en el 70 pero como él no estuvo en el en el proyecto de desarrollo del primer DMS con con PistMR entonces pues ellos decidieron utilizar otro lenguaje que es la parte de SQL porque sabían que los usuarios finales que iban a utilizar la base de datos normalmente iban a ser técnicos no iban a ser matemáticos que estuvieran detrás de eso iban a ser un poco más más técnico el asunto entonces iba a ser muy difícil que escribieran notaciones matemáticas ¿verdad? vaya que cambió ¿verdad? se creó la parte declarativa si no imagínense cómo serían las consultas de bases de datos en los proyectos si todo fuera matemático entonces sería mucho más difícil esta es una consulta muy sencilla ¿verdad? por eso es de que no está tan difícil escribirla en un lenguaje de cálculo relacional como alfa ¿verdad? pero de ahí se puede empezar a complicar por ejemplo encontrar los nombres y edades de los marineros con un rating mayor que 7 ¿se acuerdan de la combinación? entonces esta combinación que en uno de los ejemplos anteriores lo vimos aquí ya se pone bien complejo ¿verdad? un p tal que exista un s que pertenece a Saylor donde s rating es mayor que 7 y p name es igual a s name y además que ph sea igual a sh entonces ahí ya empieza a complicarse ¿verdad? y no es tampoco una consulta tan difícil a nivel de SQL esa no es una consulta difícil pero ya al escribirla en un lenguaje pasado en cálculo relacional pues sí se puede volver se puede poner compleja ahora relacionemos los operadores del álgebra en la parte de SQL ya vimos cómo lo podemos hacer con con cierta simbología y ahora veámoslo ya con SQL ¿verdad? entonces por ejemplo la unión se recuerdan de la misma base de datos que hemos estado trabajando con la parte de Word por ejemplo con esa misma estoy utilizando estos ejemplos y los resultados que quedaron aquí son precisamente de esa misma base de datos ¿verdad? entonces por ejemplo hago un select name from country union con select name from city solo es para poder ver precisamente cuáles son los nombres y que sean todos diferentes por ejemplo es decir si aparece una ciudad con un nombre y un país con un nombre si es una unión en teoría no debería repetirse ¿verdad? entonces de hecho el de la izquierda es la primera consulta esta es esta ¿verdad? entonces el resultado son 4232 elementos que es la mezcla entre países y ciudades ¿sí? pero la otra que es esta como resultado de la de abajo es un union all lo que significa es no repito perdón los valores que se repiten no los pongo solamente una vez los pongo las veces que aparezcan ¿verdad? el de arriba es como la unión de conjuntos como lo conocemos nosotros si hay un elemento repetido solo lo pongo una vez ¿verdad? en cambio aquí no el union all lo pone los dos al mismo tiempo entonces si se dan cuenta la el número de tuplas que aparecen son 4232 mientras que en el otro son 4338 son más porque de plano tienen que aparecer todos los que se repiten tanto el nombre de país como ciudad ¿verdad? por ejemplo si no dejamos el nombre completo si fuese el caso de Guatemala Guatemala es el nombre del país pero también Guatemala es el nombre de la ciudad pero de ahí podemos escribir cosas como ciudad de Guatemala o en México ciudad de México ¿verdad? entonces ahí podría diferenciarse pero si solo estamos hablando del nombre en general ahí es donde viene la repetición de nombres ¿verdad? entre estos dos entonces ¿por qué puedo hacer uniones entre estos? porque tienen los mismos elementos ¿verdad? es el name es el mismo igual que el otro son los mismos dominios por lo tanto las uniones las puedo ejecutar ¿verdad? hablemos de la intersección la intersección es precisamente los elementos en común que tienen cada uno de ellos por ejemplo yo podría hacer un select name from country intersect ese sería el nombre del operador con un select name from city si ustedes ejecutan esta consulta por ejemplo en Postgres entonces obtienen este resultado que en realidad son los nombres de países que son iguales a los nombres de ciudades y de hecho solo son ocho ¿verdad? entonces la diferencia de lo anterior si eran bastantes no eran solo ocho más lo que pasa que acuérdense que los anteriores no solamente si habían ciudades repetidas en diferentes países también iban a aparecer dos veces en cambio aquí si estamos hablando exactamente países que tengan el mismo nombre de la ciudad entonces ahí si estamos hablando solo de ocho también les presento una consulta alternativa ahí es donde por eso es que a veces se deja de utilizar ese tipo de operadores que COD define en el año 70 por ejemplo el intersect porque resulta que hay un in por ejemplo en SQL que también puede hacer exactamente lo mismo lo único que tengo que hacer consulta sanidad ¿verdad? por ejemplo un select name for a country where name es decir todos los países pero que en su nombre estén dentro del resultado de esta otra consulta ¿verdad? entonces en realidad el resultado de esta otra consulta son todas las ciudades y lo que estoy viendo es que países están dentro de ese conjunto de ciudades en realidad esto es una intersección y el resultado es el mismo ¿verdad? las mismas ocho tuplas que aparecen en esta relación temporal ¿verdad? entonces pueden usar cualquiera de las dos ustedes el que más prefieren alguien puede preguntar bueno en cuestiones de eficiencia ¿cómo puedo mejorar por ejemplo el rendimiento de mis consultas? el tuning de en realidad de las consultas no se hace por medio de de cómo la escribo o de esa forma sino que se hace más en pensar en pensar qué tipo de consultas voy a hacer y qué tipos de índices tengo que crear para dichas consultas las que más utilice entonces el tuning va más por ese lado porque resulta que la parte de código en SQL tiene optimizadores entonces ustedes aunque escriban una forma una consulta es probable que se optimice y se coloque de la forma correcta entonces no hay tanto problema con eso incluso hemos hecho pruebas anteriormente ustedes pueden hacer un join explícito hacen un join implícito ahorita vamos a ver la diferencia entre esos y los milisegundos en que se tarda cada uno de ellos da exactamente lo mismo entonces no hay tanta diferencia eso sucede porque adentro en la parte del compilador en sí o el parser de SQL pues tienen también un optimizador de esas consultas entonces pues mejora bastante ¿verdad? pero si lo quisiéramos ver así como que si fuera un lenguaje de programación la consulta de arriba es más eficiente porque si se dan cuenta no es una consulta anidada en cambio la de abajo si es una consulta anidada necesita primero la respuesta de uno para poder ir verificando en cada uno de ellos por lo tanto el de abajo tendría que ser un orden cuadrático porque es anidado mientras que el de arriba por no ser anidado debería ser un orden lineal aunque sea un 2n porque como aparece es como que fuera un select es como que se ve un ciclo entonces es como que fueran dos ciclos entonces serían 2n y el otro es un n cuadrado entonces pero como les repito es muy probable que si una es más rápida que la otra el mismo parter de SQL haga las conversiones directas para optimizar la consulta ¿verdad? a nivel de sintaxis ahora a nivel como les decía de tuning pues ya es cuestión nuestra empezar a crear los índices necesarios ¿verdad? para que eso para que eso se dé ¿verdad? por ejemplo si estoy haciendo ahorita estas consultas y lo que me interesa son los nombres entonces en realidad hubiera sido bueno haber creado un índice de nombres no un índice de llave primaria ¿verdad? es un índice adicional pero eso va a depender mucho de las reglas de negocio si lo que quieren es hacer muchas consultas de este tipo entonces sí habría que haber hecho un índice para este atributo ¿verdad? pero por un momento todavía no hemos entrado y de hecho este tema también es de base de datos 2 ahí van a ver más la parte de tuning también pueden hacer una resta en Postgres la palabra reservada es except en otros como en SQL Server es minus entonces hay que ver también la sintaxis de cada uno de los de los DMS para poderlo aplicar entonces aquí ¿qué es lo que quiero? es a todos los nombres de países quitarle los que tengo repetidos como nombres de ciudades entonces si se recuerdan el total de tuplas que tenía esta esta tabla era 239 ¿verdad? y por los 8 que ya acabo de mostrar que serían estos 8 que son los que se repiten pues entonces 239 menos 8 darían 231 entonces está correcta la consulta solo es para verificar que esté correcta esta es la ejecución de esta y tiene 231 elementos o tuplas entonces está correcta también hay una forma una forma alternativa que al contrario del intersect es que era con in ahora es con un not in pero si se encuentra la consulta es la misma select name from country where name not in o no está en viene la siguiente subconsulta todas las ciudades ¿verdad? como una ya vemos una un select anidad ¿verdad? entonces funciona igual cualquiera de los dos si ustedes prueban igual cualquiera de los dos y miran los milisegundos se van a dar cuenta que se va a tardar casi lo mismo habría que probar probablemente con una base de datos que fuera bastante amplia de miles o incluso millones de tuplas ahí podríamos empezar a ver si los milisegundos empiezan a variar pero con base de datos pequeñas de unos cuantos cientos o miles esta tiene en países tiene cientos pero ya en en ciudades ya tiene miles pues miles de tuplas pues no se nota la diferencia ¿verdad? pues está muy eficiente el optimizador de las consultas de SQL ¿verdad? entonces ahí no hay tanto problema está el cross-join el cross-join se puede hacer de dos formas de una forma aquí es una pieza a mencionarse de la forma implícita o la forma explícita ¿sí? la forma implícita a veces también algunos le llaman empírico porque es un join que no utiliza palabras reservadas por ejemplo esta parte como no estoy tomando en cuenta cuáles son las llaves de cada uno de ellos entonces no es un join sino que es un cross-join que es un producto cruz entre ellos entonces es todos contra todos ¿se recuerdan de ese operador? entonces yo lo puedo escribir así un country coma city sin definir cuáles son las llaves primarias que quiero verificar ni ninguna otra restricción que quiera hacer y de hecho el resultado de la consulta es bastante amplio ¿verdad? 974.881 duplas de resultado ¿cuál es la forma alternativa de escribirlo? en vez de escribir una coma aquí es la palabra reservada cross-join eso es la forma explícita ¿verdad? esto es explícito esto es implícito o el implícito como les repetía también le llaman a veces empírico ¿verdad? ¿ok? entonces cualquiera de los dos ¿verdad? y el resultado es el mismo ¿para cuándo necesito hacer este tipo de cosas? probablemente solo para cuando quiera verificar algún tipo de combinaciones o permutaciones entre ellos pero para cuestiones de reuniones eso no me sirve ¿verdad? porque estoy mezclando todo contra todo incluso hasta miren la la cardinal que tiene la relación es demasiado alta ¿verdad? no me va a servir para muchas cosas luego aparece la parte de los Jones esta imagen la van a encontrar mucho en internet a veces en redes sociales o en cualquier tipo de situación ahí está la pues la fuente ahí la pueden encontrar quién fue el que lo hizo me gusta mostrárselos porque de forma gráfica les dice cómo es que están funcionando los Jones ahora hay que tener cuidado ¿sí? porque si ustedes regresan voy a regresar bastante en la parte de los conjuntos aquí esta es una unión esta es una diferencia y esta es una intersección aquí estamos hablando operaciones de conjuntos ¿sí? es decir por ejemplo una columna nombre yo la voy a unir con otra columna nombre como dice con los países y ciudades pero una reunión o un Join es diferente porque ahí lo que estoy haciendo es voy a unir precisamente con respecto a una llave foránea y una llave primaria entonces esto por ejemplo lo voy a marcar por ejemplo esta no es una unión esta no es una intersección parece pero no lo es esta no es una diferencia ¿sí? no estamos hablando de conjuntos las figuras solo lo que muestran son asociaciones ¿sí? por ejemplo si yo tengo A y B lo voy a tomar así por ejemplo dos conjuntos A y B si yo tengo aquí un 1 un 2 un 3 y aquí un A un B y un C yo puedo tener una asociación entre este y este entre este y este por ejemplo ¿sí? entonces tengo tengo pares ordenados asociados por ejemplo tengo 1,A tengo 1,B tengo 2,B y tengo 2,C cuando estamos hablando de Jons estamos hablando de esto ¿sí? no estamos hablando de la unión entre estos estamos hablando de solo la asociación que existe entre las diferentes llaves entre A y B esos pares ordenados entonces ahora sí yo lo que quiero ver es por ejemplo un Jons es que tanto del lado izquierdo llaves están relacionados con que otras llaves del lado derecho y prácticamente esto que está aquí sería este resultado que yo obtuve es como si lo queremos ver como si fuera una intersección pero es una intersección de asociaciones no de los elementos del conjunto ¿sí? entonces hay que tener cuidado con eso pero sí o sea es bueno verlo porque se entiende bastante bien en cuanto a eso voy a agregar aquí otro elemento más una D por la opcionalidad ¿verdad? para que sea cero entonces ¿para qué me sirven estas figuras? si se dan cuenta si les estoy diciendo que este de en medio es el Jons original es este pero ¿qué pasa si esos elementos A y B no estoy hablando de A y B en general podría hablar por ejemplo de vendedores entonces por ejemplo A podrían ser vendedores B podrían ser productos ¿sí? ¿qué productos han sido han sido vendidos por ciertos vendedores? entonces ¿qué pasa con el vendedor 3? ¿será que el vendedor 3 aparece en el resultado de este join? no ¿verdad? no está el 3 no hay un par ordenado que tenga el 3 como un elemento de la izquierda ¿por qué no? porque no tiene ninguna asociación entonces cuando yo haga un join normal el elemento 3 nunca va a aparecer ¿sí? si yo quiero que aparezca y vean que como está de este lado del lado izquierdo entonces yo tendría que escribir mi join de esta manera pasarme a este lado que en realidad es un left join ¿sí? ahora veamos por ejemplo los productos por ejemplo producto A, B, C y D el producto A el 1 el vendedor 1 lo vendió el producto B lo vendió también el vendedor 1 el B también lo vendió el vendedor 2 el C lo vendió el vendedor 2 pero ¿y D? ¿dónde está el producto D en mi join original? no está porque de hecho no está en esta tabla que estoy mostrando y no está porque no tiene ninguna asociación ¿qué hago para poderlo mostrar? me paso a un right join ¿sí? para poder mostrar esto que está acá que son los opcionales o los opcionales de los vendedores que sería lo de este lado ahora si yo quisiera mostrar ambos tanto vendedores que no vendieron nada como productos que no fueron vendidos entonces me paso a un fallout del join donde tengo esto tengo esto y además tengo el join normal ¿sí? ahora cuestiones más específicas por ejemplo a vendedores que no vendieron nada y productos que no se vendieron estaría entonces ante este donde tengo que verificar que al por ejemplo las llaves sean nulas para cada uno de ellos para las para las asociaciones para desaparecer lo que está en medio ¿verdad? en cambio el de la derecha si se encuentra no tiene nada verificado con nul en cambio aquí sí aquí tengo que verificar que sea nulo para que eso suceda entonces quito lo del medio entonces esta consulta me sirve por ejemplo para despedir a los vendedores que no han hecho nada o para ya no comprar los productos que me están vendiendo porque nunca los vendo o sea depende de la consulta que me estén pidiendo ¿verdad? o por ejemplo si solo quiero saber que vendedores nunca han vendido nada aquí están tal vez no para despedirlos puedo hacer por ejemplo una capacitación para ellos o por ejemplo quiero hacer un análisis de los productos que no he vendido para ver qué pasó con ellos si les tengo que hacer algún tipo de publicidad o o ya no comprarlos nunca más entonces ya son decisiones a nivel gerencial pero las consultas son las que me van a devolver a mí ese tipo de de resultados ¿verdad? entonces esos son los diferentes joins que existen en el año 70 COD solo define el original el join original luego SQL por medio de IBM fueron los que empezaron a crear los demás ¿por qué razón? porque ellos empezaron a crear los primeros DMS entonces se dieron cuenta de esta falta por ejemplo de esta opcionalidad y esto incluso ni siquiera Peter Chen lo tomó en cuenta en el año 75 imagínense cinco años después de haber creado la teoría relacional todavía Peter Chen todavía no tenía claro estos valores el 3 y el D que les estoy explicando ahorita ahorita pareciera bien sencillo eso pero es que ahorita nosotros estamos ¿qué? 50 años después hablando de cuestiones que ya sabemos que así son porque ya tenemos la experiencia no nosotros sino que experiencia a nivel mundial de los 50 años de bases de datos entonces yo sé que este 3 y este D que son opcionales van a aparecer solamente cuando yo quiera hacer un join por la izquierda o por la derecha ¿verdad? entonces poco a poco se fueron creando ¿verdad? entonces ni siquiera en el año 75 se tenía claro esto porque la cardinalidad por ejemplo de Peter Chen cuando define un modelo la entidad relación al principio ¿verdad? de los originales esto lo define como de uno a muchos por ejemplo de uno a n y solo así de uno a muchos pero ¿y dónde está la opcionalidad? por ejemplo ¿dónde está este 3? ¿dónde está esta D? aquí no está tomado en cuenta está tomado en cuenta esto voy a poner en control color porque da muchas rayas solo esto esto está tomado en cuenta en la cardinalidad pero el 3 y la D no están tomados en cuenta eso debería estar en la opcionalidad de cada uno de ellos por ejemplo un 0,1 perdón este es un 0,1 y un 0,n por ejemplo si lo quisiera ver como que fuera un ml ¿verdad? cardinalidades de ese tipo esto entonces ya está explicándome que aquí tiene que haber un 3 que no tiene ninguna asociación ni un D del lado derecho que tampoco tiene ninguna asociación esos son los mínimos pero eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver el modelo de entidad relación no se preocupen entonces pero lo importante aquí son los diferentes joins entonces yo tengo el join original de en medio cualquiera de los dos de la izquierda son el join lo único que uno muestra el join original y otro quita el join original haciendo que uno de esos valores o verificando que sea nulo ¿verdad? en cambio el otro no tiene ninguna verificación de nulo lo mismo pasa con el right join el normal el que incluye a los dos y el que no incluye al join original que es dejándolo como nulo ¿sí? lo mismo pasa con el fallout of the join sería o todos incluyendo al join o no incluyendo al join quitando el nulo ambos ¿verdad? entonces así es como se escribirían precisamente cada uno de esos joins ¿sí? ahora veamos un poco la parte de los diferentes joins que existen por ejemplo existe un inner join el inner join es precisamente el join normal que trabajamos nosotros es un natural join ¿sí? por decir así un equi join también como habíamos visto el nombre pues entonces yo hago un select de name tanto de ciudad como de de país from de las dos tablas y ahora sí hago el web donde hago la verificación de forma implícita que va a ir a ver una llave foránea con la llave primaria del otro porque yo sé que hay una relación de uno a muchos ¿verdad? entonces lo puedo hacer aquí es de forma implícita ¿verdad? implícita y esta de forma explícita ¿por qué? porque estoy utilizando la palabra reservada natural join en medio de estos dos ¿qué problemas podría tener? por ejemplo el natural join si se dan cuenta aquí lo voy a borrar no funciona con esta base de datos esta es esta ¿sí? y esta la ejecución es esta ¿ok? entonces ¿por qué el natural join no funcionó? no me dio ningún resultado porque resulta que las llaves se llaman diferentes y como se llaman diferentes no las puede buscar porque es un natural join no tiene ninguna forma de poder identificarlas tendría que haberse llamado igual tendría que tener la integridad referencial para que pueda hacer el natural join de una forma normal entonces por eso aquí no hay resultado mientras que en el normal en el ya me voy a implícito si lo tiene porque yo le puse o le escribí ci.countrycode igual a co.code que es el código del país y el código de la ciudad para referencia del país uno es country code y otro solo es code ahí si funciona entonces por eso da el resultado que son los 4079 ciudades con su respectivo país ¿verdad? ese sería el inner join que también a veces solo se conoce como join ¿verdad? hay otros por ejemplo en vez de usar natural join pueden utilizar ustedes la palabra reservada join y también pueden utilizar la palabra reservada al final using para decir cuál es la llave porque se recuerda en la anterior no estoy diciendo cómo se llama con el natural join no puedo decir cómo se llama la llave en cambio si utilizo el using sí puedo decir cómo se llama la llave pero el problema es que es una sola llave otra vez muy parecido al natural join entonces a la hora de ejecutarlo me va a dar este error porque en una de las tablas no existe country code en el otro se llama code tal como lo habíamos visto entonces también me da error ¿verdad? ahora si utilizo el join normal solo que con la palabra reservada on yo voy a colocar esta forma de poder igualar las diferentes llaves ahora sí con diferentes nombres country code y code y eso sí da otra vez el mismo resultado de las 4.079 pero entonces si lo queremos ver así pues entonces básicamente este que está acá pues prácticamente es igual ahorita me va a quedar ahí repetido ¿verdad? a este ok entonces ¿qué diferencias van a tener el implícito con el explícito? porque ese es explícito tiene el join tiene un on que en el implícito yo ni siquiera utilizo ese join entonces de forma llamémosle escritura solo utilizo un where una palabra reservada y en medio de estos dos no utilizo ningún join utilizo una coma entonces para la forma de escritura hasta el join implícito es más rápido de escribir y como les dije cualquiera de todos estos de los que dan resultado los milisegundos son los mismos entonces ustedes escojan el que ustedes quieran hay gente que le gusta por ejemplo en mi caso me gusta más el implícito o el empírico porque uno tiene como más control de la consulta ¿sí? no está verificando con la parte de cuál es la sintaxis que se tiene porque eso es otro problema hay que revisar en su DBMS esta sea la sintaxis correcta en cambio el implícito no importa en qué DBMS ustedes ejecuten esa primera ese primer select o el join funcionan todos y eso es lo bueno es lo mismo que vimos en la clase hace dos clases creo yo de las tablas dinámicas utilizando el case Wayne yo lo puedo utilizar en cualquier DBMS no tengo que adecuarme a cómo lo implementa por ejemplo las tablas pivot el pivot en algún DBMS específico que posiblemente en otro no va a funcionar el pivot entonces mejor utilizo cuestiones muy genéricas para que funcione en cualquier lado ¿verdad? por si tengo base de datos que no sean homogéneas ¿verdad? que sean heterogéneas entonces yo puedo usar las mismas consultas en todos lugares ¿ok? de ahí empieza la parte del left y el right por ejemplo si se dan cuenta aquí este es un left en el left ese es el resultado y el right es este el resultado en el left quedó la misma cardinalidad 4079 entonces no hay ningún cambio en realidad solo lo está haciendo el problema es que la parte derecha que por decir así es el country no se está tomando en cuenta todo el de la parte izquierda ¿sí? entonces los países adicionales no están apareciendo ¿sí? en cambio el de la de abajo estamos usando un right entonces ahí sí tengo country a la derecha son los países por decir así que no tienen ninguna asociación con alguna ciudad en cambio por decirlo de esta manera aquí todas las ciudades tienen asociado un país pero aquí no todos los países tienen asociado una ciudad y de hecho la cardinaria me lo dice hay 4086 hay más países exactamente siete que no tienen asociado ninguna ciudad y de hecho aquí están los nulos son siete estos países no tienen ninguna ciudad o sea la base de datos está incompleta por decirlo de esa manera entonces pues ahí tenemos esos resultados ¿verdad? ahora si hubiera hecho yo un join normal siempre me hubiera salido 4079 no me hubiera dado cuenta de este error porque este es un error por decirlo de esa manera entonces lo quiero arreglar entonces necesito el uso de esto otro uso de esos left y right también es para lo que habíamos platicado por ejemplo vendedores que nunca han vendido nada productos que nunca han sido vendidos etcétera 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 por ejemplo estudiantes que no se asignaron ningún curso porque si hay una regla del negocio que me dice que mínimo tiene que asignarse un curso pues tiene que asignarse un curso si no lo suspendo un semestre por ejemplo entonces son reglas de negocio eso me va a servir por ejemplo este tipo de joins ¿ok? y el full ¿verdad? donde están todos tanto izquierda como derecha la cardinaria pues va a ser la más alta la 4086 porque está haciendo uso tanto de ciudades como países pero como ciudades no se creció entonces solo crece de países ahora si ciudades también se hubiera crecido entonces aquí sería más grande que 4086 ¿verdad? porque es el full además también hay cláusulas que se pueden utilizar como el EN y el LOL dentro de por ejemplo dentro del web para una subconsulta no cuando sea exactamente igual porque si no entonces utilizo un IN o un NOT IN cuando no quiero que sea igual pero hay valores que pueden ser diferentes ¿verdad? entonces por ejemplo aquí yo tengo una consulta ni nada con un select name from country where name sea igual a cualquiera de todos los que estén en la ciudad entonces en realidad aquí es como un intersect ¿verdad? es solo 8 esta es la respuesta de este y esta es la respuesta de este otro que es lo contrario del anterior que son todos los países donde el nombre del país no esté en todos los que están acá es decir los países que no se repite el nombre de la ciudad que se recuerdan son los 239 menos los 8 que acabo de mostrar 231 ¿verdad? y eso sería todo la tarea vamos a dividirla en dos partes para la siguiente semana la primera parte es convertir los modelos jerárquicos que ahorita les voy a mostrar a esquemas relacionales utilizar los atributos adecuados es decir los que ustedes quieran mínimo una llave primaria y un atributo ¿verdad? y además las llaves foráneas que van a ser adicionales entonces necesito que lo hagan descriptivo que es solo el texto y además lo hagan con RD plus la parte diagramática ¿verdad? tal como está en el ejemplo anterior entonces este es uno un modelo jerárquico necesito que lo pasen a un modelo relacional y que muestren el esquema ¿verdad? tanto descriptivo como diagramático este sería un segundo ejercicio y este es un tercero son tres ¿ok? entonces esto lo pasan por favor a una a esos tres esos tres los graban en un pdf y al final solo para hacer el complemento eso ya lo tuvieron que haber hecho en el examen pero para los que no terminaron de hacerlo necesito que lo hagan ¿verdad? para que sigan practicando la segunda parte la segunda parte es que utilicen siempre la misma base de datos de DVD el DVD rental y hagan las mismas consultas que les pedí en el examen ¿verdad? ahí están se las vuelvo a escribir y ya las pueden hacer entonces necesito que las publiquen publiquen así como se los puse yo aquí ¿verdad? por ejemplo esta es la consulta y a la par el resultado ¿verdad? el screenshot del resultado entonces así ya podemos ver que escribió la consulta y que ejecutaron la consulta y que está correcta ¿verdad? entonces esas son las 12 consultas que vimos en el examen si las grabaron mientras estaban haciendo el examen pues ya las tienen ya casi no tienen que hacer nada si no pues no las vuelven a escribir ¿ok? entonces esa sería la tarea todos lo juntan en un solo PDF y ese es el que van a subir en la en la carpeta de la tarea cuatro de las tareas ¿ok? entonces ahí nos quedamos el día de hoy